y 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 primero quiero agradecerles profundamente a todos los que están aquí y están llegando ustedes no lo pueden mirar el ruidito a la puerta ya un segundo está cabrón aquí va a ser una campana y 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 aquí estoy colaborando con la causa del bien común de nuestra patria la libertad y la democracia y la igualdad para nuestro pueblo apoyando el movimiento colaborando soy el mismo son ingeniería eléctrico con los cogrados de la maestría gracias Gracias. 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 necesaria para los cambios que queremos todos en Cuba. Quería agradecerte profundamente, quería, o sea, la única razón por la que vine acá es para agradecerte personalmente lo que estás haciendo, la energía y la fuerza que estás impregnando en la oposición cubana. Me gusta la idea de que estemos juntos, me gusta la idea de que dejemos un poco el rencor atrás y lo digo de verdad con toda la sinceridad que me es posible porque yo he sido, creo que todavía soy un poco pasional en ese sentido, soy de los que quizás hubiera, de haber tenido la oportunidad de haber tomado un arma para pelear contra esa gente. Y sin embargo me he convencido a través de escucharte y de escuchar a otras personas de que no es el camino más idóneo. Llevamos 60 años esperando por que eso pase y no, si no ha sucedido, quizás, quizás este sí es el camino, ¿no? Encontrar las palabras correctas, encontrar las emociones correctas, manejarlas de la mejor manera que nos sea posible y encauzar todo ese amor que tenemos por la idea posible, por una Cuba mejor en función de construir con amor y no con disfunción o con odio, con rabia contra la gente, ¿no? Porque al final, escuché antes en la tarde, me tome un poco nervioso, no costó probar en público, escuchar en la tarde hablar algo sobre Silvio Rodríguez que había hecho un comentario sobre la liberación de Ariel Ruiz, y quería rescatar una frase también de Silvio Rodríguez, más o menos en la misma túnica, no para no concentrarnos en lo cínico que puede ser él, sino en lo buen poeta que es, cuando quiere, él decía en alguna de sus canciones que solo el amor engendra la maravilla, y creo que tú estás rescatando eso para Cuba. Gracias, hermano. Creo que soy miembro de Somos Más, no he recibido ninguna notificación oficial, pero como quiera estoy contribuyendo y estoy aquí. Ahí te está viendo Joana. Ahí te está viendo Joana para revisar eso. Buenas noches, en el nombre de San Pedro, no sé si en Santiago de Cuba, pero bueno, soy una maestra que viví en Montana, y estoy en el año de Chile, y por la vida. Bueno, yo tuve un año para eso montar. Bueno, esa es otra imagen. Y bueno, estoy, llevo cinco años aquí en Estados Unidos, y cuatro años viviendo. Primero vi en Uribe, Kentucky, y llegamos aquí, en la ciudad de Houston, una gran ciudad, que representa para mí muchas cosas que tienen que ver con la libertad, con los seres humanos, y quisiera, por lo menos, uno de mis sueños es, por lo menos en Cuba, tener tan siquiera todas las ciudades parecidas a Houston, con el desarrollo de la variedad, el empuje que tiene. Bueno, eso no depende, estoy convencido de, no depende para nada de que un país tenga requisos naturales, de nada más, depende de la libertad que se le dé a sus hombres, a las ideas para entender. Y bueno, estoy orgullosamente aquí compartiendo con todos ustedes, y los aquí presentes y los que nos ven, y para dar ideas y aportar para una jugadilla. Gracias. Gracias a ti, hermano. Buenas tardes, mi nombre es Marilis Álvarez, soy natural de La Habana, vengo con mi esposo, viví cinco años en Miami, llevamos un año en México, y bueno, creo que como todos, estoy feliz de estar aquí, y pienso que de alguna manera, y empujando un poquito cada uno, podemos verloblarlo mejor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Iván Cuenta, y bueno, para que todos estamos aquí esperanzados, ¿no? Y que haya un cambio en Cuba, que es lo principal de todo esto, porque no hacemos, como decir, todo lo que queramos, y no pensamos en eso, directamente en Cuba. Estamos en Miami, en todos lados, pero estamos en Cuba. y esto que está haciendo Eliezer, yo llevo 30 años acá en Cuba, que conozco muchas organizaciones, realmente ninguna, y se lo digo con todo el día, ninguna, estoy hablando exactamente del siglo histórico, histórico. Ninguna ha hecho lo que está haciendo Eliezer ahora. Ninguna. Y yo aquí en Houston no he podido ir a ver a nadie que pueda haber dicho de Miami, voy a ir para allá, vamos a hacer una reunión, no, ninguna. Es primera vez, y por eso los apoyos somos humanos, lo que vamos a echar para adelante, ¿sí? Gracias, hermano. Sí, buenas noches. Mi nombre es Alejandro García, soy de Camagüey, en el país de México. Tres años antes que estoy aquí en Estados Unidos, y el profesor por el momento ahora es delivery de una compañía que se dedica a la venta de parte de hoy, y el presidente aquí se debe al apoyo internacional a los proyectos, como Juan. Gracias, hermano. ¿Cuántas veces? ¿Qué? 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 Sí. Bueno, mi nombre es... Mi nombre es Eidel, y para los que están mirando, y están dejándose el audio malo, perdón, yo soy el responsable de eso. Estoy culpable de eso, completamente. Tengo unos cambios técnicos en los últimos minutos, que no pude recuperar tiempo, pero espero que con una marcha del evento vayan mejor. Gracias por estar conectados, vayan a la página, compartan, compartan, compartan. Bueno, nada más te faltó decir Michael Matthews. Bueno, es un placer conocerlos a todos ustedes. ¿Han visto que poquitas mujeres tenemos acá? Hay que implicar más a las mujeres. Cuando logramos que las mujeres se impliquen en cualquier asunto, la victoria está garantizada. De hecho, ese es el indicador de cuando vamos por buen camino. Ustedes varios hablaron de elecciones. Hoy ya estamos a tres. Tengo que decirles que no... No tenemos hasta el momento interesados en participar. Ustedes saben que mi fuerte es la transparencia. No hay que adornar nada en eso. De hecho, para algunas personas ya eso era una... realidad cantada. Y yo la verdad todavía me pregunto por qué. Todavía me pregunto por qué. Porque no es porque lo haya dicho yo, es que el proyecto está excelente. En serio. Es la primera vez que podemos darnos la oportunidad entre nosotros de entrenar todas las capacidades de la oposición. De pasar de la resistencia a la política. De pasar de generar lástima o compasión a generar confianza y admiración. Que es por lo que le vota cualquier ciudadano en el mundo a un proyecto político. De pasar de decir me hicieron esto, me hicieron aquello, a dejar claro cuál es nuestro programa político para Cuba. En economía, en infraestructura, en comunicaciones, en todo. Yo creo que los cubanos en todo el mundo están ávidos de escuchar cuáles son las capacidades de la oposición. Porque nos podemos solidarizar con cualquier persona que esté sufriendo una injusticia. Y eso me parece loable. Pero la política es otra cosa. Y el sector comunista, a mi juicio, está equivocado en casi todo. Pero tiene su programa, tiene sus políticos, tiene su escuela, Ñico López, que gradúa no solo a políticos cubanos, sino de Venezuela. Chávez estudió allí, Maduro estudió allí, con el resultado que ya sabemos. Pero los tienen. A la hora de usted ir a cualquier país del mundo y saber dónde está la representación de Cuba, ahí está la embajada. Está el embajador, está el segundo, está el encargado de negocio. Por tanto, nadie se pierde a la hora de ir a buscar a ellos. Ahora, cuando van a buscar la oposición, ahí está complicado. Porque hay mil organizaciones, dentro, fuera y fuera y dentro, que yo creo que está bien que estemos en todos lados. Pero, ¿quién es la oposición? ¿Cuál es el candidato de la oposición? ¿Cuáles son partidos políticos y cuáles son ONG o otra cosa? ¿Quiénes aspiran al poder? Y más que eso, ¿quiénes son esas personas? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su discurso? ¿Qué programa político tienen? Y yo creo que pedirle a un pueblo que apoye algo, de lo cual solamente tiene dudas, algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien. Si lo estuviéramos haciendo bien y todo el pueblo cubano, esté donde esté, confiara, se sintiera seguro en un relevo de gobierno encabezado por la oposición, creo que hoy veríamos cosas distintas. Sin embargo, lo que estamos viendo es que la inmensa mayoría de los cubanos no son capaces de responder cuál es el nombre de un partido político en Cuba. ¿Cuál es su programa? ¿Qué creen de esto o qué creen de aquello? ¿Están a favor o en contra del aborto? ¿A favor o en contra del matrimonio gay? ¿Qué tal con la marihuana? Y alguien pensará, bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante es la libertad de expresión, la constitución. Sí, pero el pueblo cubano ni siquiera sabe para qué sirve eso. ¿Para qué sirven los derechos humanos? ¿Para qué sirve la libertad de expresión? Entonces, yo creo que el proyecto es bueno, porque al final no estamos hablando aquí de ignorar o de pasar por alto todas las demás fuerzas políticas. Estamos hablando de definir lo que se va a elegir es un frente común. Vamos a ponernos de acuerdo cuántas, cinco, diez organizaciones que lideren. No somos más. Yo creo que todos los cubanos que han probado el sabor de la libertad en el mundo tienen que estar en algún grupo de oposición. En alguno. Quiero aprovechar aquí para enviar, como siempre lo hago, un abrazo enorme a Manuel Cuastamorúa, a José Daniel Ferrer, a Rosa María Payá, a Wilfredo Ballín, a Roberto Valdez, a Johnny Sánchez, a tantas personas que a lo largo de estos años me han enseñado tantas cosas. Yo siento que la oposición cubana tiene un capital humano magnífico. Y lo digo con toda sinceridad. No solamente somos más. La oposición en Cuba, cuando tú la conoces, te das cuenta que hay de todo, como en todos los grupos políticos del mundo. Usted puede encontrar de todo, pero sobre todo usted va a encontrar personas que llevan años de sacrificio por un ideal, que tienen una inteligencia interesante, que tienen proyectos, pero nadie los conoce. O no los conoce lo suficiente. Entonces yo pensaba, ¿de qué manera podemos darle a, fíjate, dar a conocer? Eso es el paso mínimo, darnos a conocer. Dar a conocer la oposición. Y se me ocurrió que un proceso eleccionario, que es más bien un proceso de apoyo a la oposición, porque no estamos compitiendo con otras personas, sería, de alguna manera, intentar convencer a todos los cubanos que pueda de que nuestro programa es el correcto, de que tenemos el capital humano correcto. Y me impresiona, y debo decirlo, y hasta cierto punto me decepciona un poco, que, hasta el momento, a nadie le interesa cuestionarse su parcela de poder. Porque, de cierto modo, es una parcela de poder. Si usted, yo creo que yo tengo cierto poder. Ustedes están aquí hoy porque los convoqué. Eso es poder. Pero eso es poder que no está legitimado. No dicen en ningún lugar, realmente, excepto los miembros de Somos Más, que yo los represente a ustedes. O que José Daniel los represente. O que alguien los represente. Entonces, cada vez que nos sentamos con la seguridad del Estado, nos dicen lo mismo. ¿Ustedes a quién representan? No es lo mismo pararse en esa conversación y decir, ¿a 80.000 cubanos? ¿A 100.000 cubanos? ¿De 3 millones eso es un por ciento ínfimo? Más todas las personas. Fíjense, lo que hemos recibido es una avalancha de personas, de ciudadanos que quieren votar. O sea, la ciudadanía está lista. Y entonces, ¿los líderes dónde están? Que no quieren someterse al criterio de esa ciudadanía. Porque muchas personas también son líderes de una organización porque la crearon hace 20 o 30 años. Y, bueno, están ahí. Raúl estuvo muchos años también. Esperemos que Díaz-Canel no esté tanto. Fidel estuvo décadas. Pero la cuestión es si la oposición representa el modelo distinto que queremos para nuestro país. ¿Por qué no empezar a practicarlo ya? ¿Qué le dice a los cubanos que yo voy a ser demócrata cuando en 10 años o en 15 o en 20 ejerciendo mi cargo nunca me sometí a elecciones? Nunca expliqué mi programa. Nunca le di la oportunidad a otras generaciones. Entonces, vamos a seguir insistiendo. Vamos a seguir insistiendo. Todavía queda hasta el día 5. Dijimos que le íbamos a dar hasta el día 5. ¿Qué va a pasar si el día 5 ninguna organización de oposición quiere someterse a ustedes? Porque al final estamos hablando de que le hablen a ustedes. Bueno, pues Somos Más va a hacer su campaña propia. Nosotros estamos invitando a todo el mundo. ¿No quieren venir? Perfecto, es su derecho, sigue a cada cual con su método, pero Somos Más lo que va a hacer es multiplicar su campaña en todos lados. Y vamos a imaginarnos que estamos en una pelea presidencial. Y vamos entonces yo hasta ahora nunca le he hecho propaganda a Somos Más. A todos los lugares donde voy trato de ser plural porque estamos convocando a todo el mundo. A partir del día 5 donde vaya nosotros vamos a defender nuestro movimiento. Porque yo soy de Somos Más porque creo que es el mejor. Si no fuera de otra organización, nadie puede criticarme nuestro legítimo derecho de hacerle campaña a nuestro movimiento. Creo que eso es una razón de ser, de existir. así que vamos a empezar a explicar el programa de Somos Más y vamos a hacer debates profesionales, todo lo que teníamos pensado para todo el mundo. Vamos a convocar periodistas de la CNN, de esto, el otro, para que nos increpen a fondo y vamos a demostrarle a todos los cubanos que somos capaces de hacerlo. Porque una cosa es tener la razón y otra cosa es tener las herramientas para poder liderar un país. Eso es distinto. Ahora mismo si fuera a unas elecciones, ¿cuál es el candidato de Somos Más en cada municipio de Cuba? ¿No han pensado en eso? ¿Un presidente no puede gobernar un país si pierde en todos los territorios? ¿Quién va a llevar adelante esas ideas? Vamos a suponer que los comunistas nos ganan en 100 municipios y ¿cómo hacemos el programa ahí? ¿Se dan cuenta? De momento ellos van a ser la oposición. Entonces, hay que formar líderes en todos los territorios de Cuba. Ahí tenemos a este muchacho de Moa, otro por allá. Moa es un municipio estratégico de Cuba. Por muchas razones. Yo creo que bastante mal gestionado por el gobierno actual. Bastante explotado y poco desarrollado sobre todo en las últimas décadas. Nos habían involucionado muchísimo. Ahora, ¿quién es la persona de Somos Más en Moa? ¿Quién la conoce? ¿Se dan cuenta que tenemos todo el trabajo por hacer? Después, a mí me preguntan ¿cómo es posible que no esté la oposición ya gobernando en Cuba? Y yo lo que me pregunto es ¿cómo sería posible que estuviera? ¿De qué manera si llevamos prácticamente 60 años y lo elemental que es hacernos conocer está por hacer? Es verdad que la principal forma, la principal vía por la cual ustedes están conociendo de la oposición de sus proyectos es una vía que no existía hace 20 años. Eso es verdad. pero ahora que existe ¿cuál es la justificación para nosotros no estar encima de eso todo el tiempo? Hay que estar y a Cuba tiene 3 millones de personas que están accediendo a Facebook. Eso hace 5 años era un sueño. Entonces, los comunistas están tratando de actualizarse. Están tratando de refrescar la cara, los métodos. Nosotros los estudiamos muy bien. ¿Ustedes han visto el estilo de Díaz Canel? Aparece en un barrio, aparece en un lugar, aparece en otro. Va a un concierto. Va a un concierto de música urbana. ¿Ustedes creen que eso se le ocurre así? Ay, voy a ir allí ahorita por la tarde. No. Los comunistas nos ganan porque están organizados. Tienen especialidad en lo que hacen. Hay personas que trabajan constantemente a cambio de un salario por pensar cómo mejorar la imagen de Díaz Canel, por ejemplo. Y hay todo un rigor como lo hay en la política en cualquier país del mundo. Usted sí tiene que vestir así. Ahora lo que hace falta es que aparezca aquí y aquí tiene que haber esto y aquí tiene que haber el otro porque la política es un fenómeno de comunicación más percepción. A veces usted comunica y la gente lo percibe de otra manera. Pero si se logra esa coherencia usted logra entonces influir y logra tener un impacto. ¿Cuál es la percepción que tienen los cubanos hoy sobre la oposición? Los invito. Muchos de ustedes van a Cuba y a mí me parece genial. Vayan por los barrios y pregúntenle a los cubanos qué creen de la oposición. No se asusten si le dan los peores criterios. porque muchas veces el peor del barrio era el de los derechos humanos. Al final no daba muchas veces el mejor ejemplo o se mete a los derechos humanos después de todo una carrera no muy loable de cualquier cantidad de cosas. Yo sí creo en aquello que decía Varela cuando los mejores hijos de la nación abandonan la política se apoderan de la política los peores hijos de la nación. Y yo creo que los mejores hijos de Cuba hasta este minuto la inmensa mayoría no está en el debate público nacional. No está en la política. También es porque se han hastiado hay que decirlo así. Hay muchas personas que después de ver pues cómo se hace la política en Cuba después de ver que cada persona que intenta liderar algo hay un montón de cubanos que más bien le van arriba para arrancarle la cabeza. El que haya visto la campaña de tremendo mal gusto que hace unas semanas atrás de momento parece que han abretado un botón y todo el mundo se cayó pero la campaña que tenían en mi contra hace tres o cuatro semanas atrás las personas dicen yo no quiero estar en ese lugar donde está el IES y ahora todo el mundo le está tirando. Pero les voy a decir algo la mejor inversión que podemos hacer los cubanos es precisamente buscarnos problemas buscarnos problemas porque si nosotros logramos por un día de gracia resolver nuestro problema aún siendo emigrantes aún viviendo en cualquier país del mundo ustedes no se imaginan lo que es tener una patria pujante una nación detrás poder hablar con orgullo de lo que sucede en tu país y poder utilizar tu país como tu casa como ese lugar desde el cual tú despliegas tu fuerza ante el mundo no es lo mismo ser emigrante con patria que emigrante sin patria se los puedo asegurar un italiano puede vivir 11 años en Paraguay en Uruguay en todos lados pero cada vez que habla de Italia oh Italia sus comidas sus costumbres su libertad sus Roma su Milán su moda es que los cubanos cada vez nos cuesta más trabajo hablar de todo lo lindo que tiene nuestra patria que lo tiene porque el dolor no nos deja porque hay otra cosa que siempre está metida en el medio y no no permite que florezca el país que nosotros sabemos que late debajo de ese sistema hace bueno anoche estaba hablando con Heidel y estábamos recordando todas las cosas que hacíamos de niños en Cuba las comidas los juegos las tradiciones todo lo que nosotros recordamos como feliz de nuestros barrios y la pregunta siempre es ¿por qué tenemos que perder eso? Cuba no es Fidel Cuba no es Raúl Cuba no es el comunismo de hecho pocas cosas son menos cubanos que el comunismo no lo creamos nosotros no lo inventamos no lo pedimos no luchamos por eso nadie luchó por eso ahora evidentemente Fidel Castro en un momento determinado tuvo un poder manipulador enorme y sobre todo excitó a masas que apoyaron cosas que ni siquiera sabían de qué se trataba y dentro de ese grupo de personas están mis abuelos que aún hoy se resisten a creer que fueron engañados y se resisten a creer que entregaron una vida a un proyecto que no les aportó realmente nada aún se resisten a creer que estamos separados y no conocen a mi hija por culpa de eso porque ellos no han visto ni yo muchas veces les he contado las noches que he pasado en un calabozo o las cosas que hemos pasado porque ya están viejitos pero ese va a ser casi el 60% de la población cubana y es por eso que a veces me cuesta tanto trabajo hacer que las personas entiendan que cualquier transformación que va a suceder en Cuba va a pasar sobre ese pueblo sobre mis abuelos es o pasas el trabajo de lidiar con ellos o no intentes nada en Cuba tiene que darse una transformación en millones de personas por eso a veces me preocupa también cuando enviamos un mensaje tan claro y agresivo a las personas que están pensando cambiar no voy a mencionar hechos ni personas concretas pero piensen en todo lo que anda por ahí en internet ¿cuántos militantes del partido comunista y cuántos miembros de la seguridad del estado en este momento están pensando dejar eso? ¿piense? ¿vieron una directa por aquí por allá? es que me escriben es que me escriben yo soy tengo 22 años me metí a eso porque yo tenía vicio militar y yo quería tal pero ahora lo que quiero hacer es hacer un restaurante hacer una historia pero es que me dicen que si yo dejo eso aquí o en cualquier país del mundo entonces me la van a aplicar a mí entonces si tú hay un hay un dicho que no sé quién lo inventó si fue Napoleón o estos grandes estrategas de guerra que decía a enemigo que huye puente de plata ahora si usted le cierra el puente ¿a dónde va a huir? ¿cómo va a cambiar? ¿cómo le va a perder el miedo al cambio si ese cambio va a implicar que se haga realidad lo que su jefe le está diciendo? tú estás comprometido con esto full sigue le dando palo a la mano blanco sigue encarcelando a Ariel sigue haciendo esto porque si no mira lo que le pasa a los que dejan esto no lo quieren en ningún lado y como estamos obligados a que millones de personas cambien puesto que no podemos coger ese pueblo y ponerlo en otra parte e importar gente de otra parte sino que tenemos que hacerlo como lo hizo Polonia como lo hicieron todas las ex repúblicas comunistas hubo un proceso de cambio porque al final es una mentalidad equivocada pero las personas son las mismas esos 3 millones de hombres que tiene Cuba sobre las armas son un potencial enorme en la construcción piensenlo y lo digo se lo estoy diciendo a ellos que me están viendo y yo no estoy hablando de mandarlo a la UMAP de la construcción estoy hablando de que el comunismo hoy tiene bajo su poder el 95% de la fuerza de trabajo activa de nuestro país con esa autopista que hay que terminar con tantos negocios que hay que levantar con tanto que hay que reconstruir en Cuba como puedes darte el lujo de no tener un mensaje para esas personas de no tener un proyecto de futuro para esos jóvenes y para sus familias si yo fui de la aduana y bajo las órdenes de mi jefe de grupo decomisé cosas que no tenía que decomisar y bueno es que al final tenemos que establecer una coherencia en nuestro discurso vamos a verlos como el enemigo a combatir como las personas a exterminar o expulsar de Cuba como las personas que no van a tener trabajo en el futuro como las personas a las cuales le vamos a hacer actos de repudio al revés o vamos a verlo como cubanos compatriotas nuestros que van a asumir que estuvieron equivocados del lado equivocado de la historia y que tienen en democracia un futuro por delante esa es la gran pregunta y yo creo que si hacemos bien las tareas en todos los sentidos y aparte las hacemos de corazón esto no puede ser una estrategia esto no puede ser un engaño porque nos estaríamos engañando nosotros mismos esto tiene que ser verdad o sea la el ánimo de reconstruir Cuba con todas las manos tiene que ser verdad si usted no lo siente trate de acostumbrarse a la idea no pueden ellos percibirlo como que tú me estás poniendo el cebo para que yo muerda el anzuelo pero después me vas a fusilar se los juro por lo más sagrado en este minuto yo no tengo una gota de odio en mi corazón no lo tengo y sabes que no lo quiero tener si por una razón salí de Cuba por el tiempo que mi estrategia personal me indica que debo estar fuera de Cuba fue porque sabía que si me quedaba un día más eso iba a cambiar porque todo estaba diseñado para que eso que pasó con Ariel fuera yo antes que antes que eso todo estaba planeado para eso y y la verdad me me alegro mucho de no tener eso porque el odio y la razón no se llevan bien la razón tiene que ver con la objetividad con lo posible con lo que se puede hacer el odio tiene que ver con lo que creemos que debe pasar sin embargo cuando hacemos las matemáticas es imposible es imposible por eso fundamos un movimiento que se basa en la lógica en la matemática de la sociedad y tratamos de que nuestro movimiento incorporara las cosas en las que nosotros creemos por ejemplo en nuestro movimiento nosotros no manejamos un modelo de economía como se suele hacer digamos un efectivo en el bolsillo y el líder del movimiento decide a quien premia o a quien no en nuestro movimiento yo no manejo los recursos de Somos Más eso es un primer cambio que hicimos porque así creemos que debe ser en el país lo que estamos haciendo es tratando de que Somos Más se comporte como un gobierno que ya está en el poder en nuestro movimiento el presidente es electo cada cuatro años al que no le guste el resultado es como de López Obrador por así decirlo pero es que esa es la democracia a cinco personas ni tres personas pueden imponerle a todo el movimiento sus designios pero cada cuatro años todos los que son miembros aquí del movimiento van a tener una boleta electoral en su mano y van a tener distintos candidatos y aparte si llevan más de un año al movimiento pueden postularse para presidente del movimiento cualquiera de ustedes en nuestro movimiento no damos aval para refugios políticos eso es controversia y yo lo sé porque tenemos en el movimiento personas yo tengo probablemente junto con Johanna por ahí el récord de detenciones pero tenemos personas que han sufrido bastante pero lo pueden hacer de manera personal ok no estamos en contra de la emigración ni estamos en contra de que un miembro del movimiento vive en cualquier parte del mundo yo siempre he dicho que esta lucha que estamos librando no se queda en la aldea ni en Cuba esto es una lucha mundial y usted brille donde esté me parece genial pero tampoco queremos que las personas entren a la oposición como una vía para emigrar que es distinto entienden esa diferencia yo me sentaba en la sala de mi casa y recibía personas que me decían ok yo hago lo que tú quieras pongo un cartel tiro una piedra o sea pero en qué tiempo me voy entonces cada persona señores emigrar es un derecho usted nació en Cuba pero no porque usted lo eligió sino porque la vida lo puso allí y luego usted nace y dice oh no me gusta el calor me gusta el frío para eso hay un mundo diverso me gusta Europa bienvenido ah eso lo pudiéramos equilibrar si tuviéramos un país democrático próspero porque entonces unos cuantos europeos iban a mudar para Cuba también y unos cuantos norteamericanos iban a vivir en Cuba también muchos vivían en Cuba y fundaron sus negocios y le dieron empleo a los cubanos de mucha más calidad que los empleos que los cubanos tienen hoy pero lo que nadie cuenta es que había unos cuantos americanos que eran empleados de cubanos cubanos que eran tan creativos y eran tan guapos que después que fueron exitosos en Cuba y que les quitaron todo absolutamente se montaron con sus maletas con su ropa ni siquiera un anillo le dejaban sacar del país con 4 o 5 niños llegaron al pantano alumbrado que era Miami en aquel momento y han erigido allí yo creo que la catedral a la cubanía cualquiera cualquiera que sobrevuele Miami hoy se asombra yo sé que la gente por ahí que vive en otros estados no le gusta que se hable bien de Miami dicen no Miami atasco y demás pero bueno depende del Miami que usted le toque conocer pero Miami definitivamente búsquenlo en ingresos per cápita en cantidad de compañías si mal no recuerdo en el año 90 ustedes han visto el discurso de Mascanosa en el gobierno de los estados unidos hay una parte que a mi me llamó mucho la atención ahora tiene que ser 20 veces más que eso 161 mil compañías cubanas en los estados unidos que aportaban o producían un producto interno bruto equivalente a 11 veces el PIB de Cuba hace 20 y pico de años habría que ver ahora cuántas veces más la propia ciudad el condado de Miami es que hay que comparar matemáticas para saber la fuerza que tienen los cubanos y les decía esos cubanos crecieron en Cuba vinieron acá con sus ideas más nada cuál era la diferencia aquel país les quitó este país no les dio les permitió crear y en cuestión de 4 o 5 años eran de nuevo empleadores en este país empleadores de infinidad de norteamericanos y de cualquier nacionalidad Ecuador es otro ejemplo hace 15 años empezaron los cubanos con la jodera con Ecuador a buscar ropa me contaban los cubanos que allí incluso bueno muchas cubanas hacían diferentes actividades cubanos hacían esto lo otro resulta que al cabo de 7 años 6-7 años los cubanos viajando a Ecuador ahora los dueños de los negocios eran los cubanos y entonces se empezó a crear hasta cierta discriminación porque imagínate el cubano llegaba y con esa creatividad que lo caracteriza empezaba de limpio a piso y al cabo de 3 meses ya era hermana de ella el lugar y al cabo de 6 meses ya era el dueño de otro lugar como ese entonces nosotros tenemos una fuerza yo se los digo honestamente me duele cada vez que los propios cubanos inmortalizamos tanta frase y tanto discurso en contra de los cubanos porque no es verdad no es real cada vez que me dicen quiero vivir a mil años luz de los cubanos no soporto el cubaneo depende a lo que tú le llamas el cubaneo yo a veces lo extraño me pasa como el cuento de Alvarez Gede de la nieve y a veces quisiera sentarme en el palacio de los jugos y oír un poco de ve acá mi amor que tú quieres que tú no sé qué la historia ya conocemos pero no todos los cubanos son iguales eso es verdad y en los últimos tiempos yo creo que por culpa del gobierno comunista han nacido generaciones que no fueron cultivadas en el amor al trabajo en el amor al estudio que aún en tiempos de comunismo cuando todavía en Cuba había por lo menos personas serias como profesores y demás aún en tiempos de comunismo había generaciones que crecían con otros valores ahora el caso es más crítico pero tenemos dos opciones ante eso olvidarnos completamente del asunto o invertir cada uno de nosotros un poquito de su voluntad de su tiempo para tratar de lograr ese gran objetivo que es simplemente tener un lugar en la tierra nuestro como los judíos que por tantos años se lo se lo negaron pero lo lograron y hoy miren las estadísticas de Israel no quiero meterme en el tema israelí-palestino pero miren las estadísticas de ese pueblo las mejores universidades de las 100 mejores del mundo tienen como 10 los mejores médicos los mejores matemáticos los mejores físicos miren cuántas patentes tienen cuántos inventos han hecho más que los chinos con 1300 millones de habitantes incluso los métodos de defensa de los presidentes mundiales nacieron en Israel bueno es que a Israel fueron para arriba como 6 países juntos y cada haz de combate de ellos derribó más de 10 aviones de otros países y saben eso solo eso solo lo puede hacer cuando yo pienso en eso pienso siempre digo en aquel la aventura de los hermanos estos de Cuba que a mi es una referencia que tengo de vida el tipo que saca el machete y dice a mi nadie me dice lo que tengo que hacer con lo mío cuando usted está defendiendo su rancha usted puede hacer cosas que ni usted mismo sabe que tiene esa potencia ahora hoy yo estoy convencido de que los 3 millones de cubanos que se encuentran en el exterior son una fuerza brutal y una fuerza para bien en muchos casos son los cubanos más educados los cubanos más ambiciosos en el buen sentido de la palabra los cubanos que tienen experiencia democrática que han visto otras maneras de vivir otras maneras de pensar y son los cubanos que ya han hecho varias revoluciones en Cuba y no se han dado cuenta ¿quién de sus familiares tiene en Cuba hoy un televisor culi largo de eso? nadie la inmigración cubana cambió el parque tecnológico de la televisión en Cuba en los hogares ¿quién de sus familiares primos hijos abuelas tiene un teléfono de teclita de esto que cuatro gatos la inmensa mayoría miren el concierto de gente de zona y y y pausini para que vean que allí el que menos el que menos tenía un iphone 4 un Samsung tal ¿quién hizo eso? el gobierno lo dio por la libreta miren la ropa de las personas allí igual con sus zapatos de marca lo cogieron en la mano porque estaba lloviendo y había mucho fango y entonces estaban ahí hasta los tobillos me duele que se jodió la ciudad deportiva con el concierto de los Rolling Stones y con esto ahora ya los que corren allí los amigos míos yo vivía cerca iba a correr allí y me dicen oye se jodió el terreno este ya de ahí no se puede hacer nada pero bueno la cuestión es ¿influye la inmigración cubana dentro de lo que pasa en Cuba o no? por supuesto somos el principal reglón de hecho han logrado hacer cosas en México en México hoy en día la inmigración mexicana aporta el segundo en la economía mexicana bueno en Cuba también en el año 2015 creo que fue el último presupuesto que vi el segundo renglón del PIB cubano era la remesa 2.700 millones de dólares anuales netos en los que Cuba no tuvo que invertir nada si esa potencia económica si esa potencia tecnológica que hemos sido para Cuba lo convirtiéramos también en una potente fuerza política yo les puedo garantizar que como mismo llenamos a Cuba de televisores pantalla plana y como mismo llenamos a Cuba de cámara hiperbárica para los viejitos y de equipos de asma y de celulares inteligentes nosotros podemos sembrar en Cuba toda la conciencia que ustedes no se pueden imaginar pero saben que 3 millones de personas desorganizadas no pintan ni por una y en Cuba 600 mil o sea menos de la tercera parte que es el partido comunista dirige al otro 94% de la población ¿por qué? porque están organizados todo el mundo sabe en el barrio quién es el secretario del núcleo del partido el otro aunque sea para hablar mal de ellos pero lo saben están ahí son una referencia y por eso es que nosotros nos hemos propuesto emprender este camino lleno de escollos lleno de obstáculos pero antes de noviembre nosotros tenemos que tener literalmente a decenas de miles de personas organizadas dentro y fuera de Cuba porque este proceso también está avanzando dentro y yo los exhorto a que conozcan inviten conversen con nuestros muchachos en Cuba que a veces se sienten un poco abandonados también yo no quiero ser la persona que monopoliza toda la atención tenemos a Osvaldo Borges Bichot un cuentapropista 25 años un muchacho estelar que es el coordinador nacional del movimiento en Cuba tenemos miembros del movimiento el jefe institucional Carlos Raúl no sé si alguien lo conoce ¿no conocen a Carlos Raúl? ¿quién? uno hizo las tareas médico pastor evangélico de Jovellano bueno él sabe que la iglesia los pone en distintos lugares ahora están en Jovellano antes estaban en Hawái pero es una persona tres o cuatro veces más inteligente que yo y aparte un ser humano extraordinario si los cubanos conocieran a ese equipo de personas que yo tengo ahí estoy seguro que nos iban a dar mil veces más confianza que a Machado Ventura Lazo Guillermo García Raúl Castro y Díaz Canet yo creo honestamente que nosotros podemos hacer mejor cosa por Cuba ahora ¿quién se lo va a contar a los cubanos? podemos pensar centralizadamente Eliezer se lo va a contar a los 11 millones pero eso está difícil ahora ¿qué tal si los 3 millones de cubanos que viven en el exterior le hablan a su familia a sus amigos y a su barrio y le dicen sin complejo de ningún tipo esta es la solución que yo apoyo ahí está el movimiento que yo sigo pero bueno esa gente ¿qué cosas son? mira aquí están las ideas y principios de ellos y bueno aquí en Moa ¿qué va a pasar? aquí está el líder del movimiento en Moa comunícate con él habla con él entonces yo creo que esa tarea no la podemos posponer más a lo único que tenemos derecho nosotros es a proponerle a los cubanos una cosa distinta lo demás son revoluciones pero políticamente a lo único que tenemos derecho no por el derecho cubano sino por el derecho internacional de la cual Cuba es parte yo nada más que hago cosas legales señor es una práctica de vida a la legalidad cubana no me deja asociarme pero eso es ilegal eso es ilegal por parte de ellos porque Cuba es parte de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas seguían por un documento que es la declaración universal de los derechos humanos y es mi derecho asociarme ahora si nosotros le informáramos a los 11 millones de cubanos que están dentro de Cuba quiénes somos y qué queremos y no votan después por nosotros no nos quieren apoyar entonces ya ahí podemos decir señores cada cual a lo suyo ahí es donde yo voy a repasar la programación Java PHP script qué sé yo y voy a aprender a hablar mandarín y me voy para Hong Kong a programar pero saben a ningún pueblo del mundo que le ha llegado la luz la iluminación del conocimiento ninguno se ha mantenido siendo comunista ninguno por tanto yo tengo la historia y la confianza en los cubanos mírenlo en ustedes mismos si ustedes hubieran seguido en Cuba sin acceso a la información escuchando la mesa redonda el noticiero leyendo el gramma hubieran cambiado cuando usted sale de Cuba no solamente conoce de verdad lo que es que la carne puede tener altura cosa que yo descubrí cuando salí de Cuba yo pensaba que la carne era en 2D y ahora descubrí que tiene 3D de hecho mi abuela cuando cogí el pirón en la mano hacía un bistec 1D si veías así por un lado por el otro sino que también accedemos a un caudal de información que sin darnos cuenta nos cambia nos cambia la vida ninguno de ustedes es mejor que los cubanos que están ahí en Cuba y yo mucho menos por eso no los podemos tampoco atacar y criticar tanto porque nosotros estamos parados en una altura que cuando miramos vemos un conjunto de cosas que ellos no ven y entonces tú dices pero serás huevo pero serás guanajo tú no ves lo que hay no desde aquí no se ve no es tan obvio como parece entonces por eso a cada ciudad donde hemos ido queremos dejar allí funcionando una comunidad cubana activa me alegra que muchos se hayan conocido hoy aquí eso ya es un buenísimo indicador nos pasa que vamos a muchos lugares y después la gente me dice oye encontré trabajo en el evento somos más como la gente se presenta y dice oye yo tengo una compañía tal o más cual cosa la gente anota aquí tengo que verlo cuando se acabe esto y es genial yo creo que los cubanos tenemos que crear una red de confianza a nivel mundial de verdad quitarnos aquello de la cabeza este esto el otro no 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 todos empujando para el mismo lado y en cada ciudad donde estemos ser una emigración organizada ustedes ven que bueno personas he visto las fiestas de Chile de otros países el cubano nada más que se une para una fiesta y no es que se une coinciden en el mismo lugar en el concierto de chocolate me parece genial me parece muy bien pero que trabajo cuesta unirnos para algo serio y me alegro que somos más este siendo de alguna manera el pegolín en el que se está pegando tantas buenas personas me gustaría que hubieran más mujeres ya lo dije al principio pero también saben que hay muchas mujeres que le dicen al marido tú estás loco no te metas en eso pero a veces pasa al revés en que hay que hora pasó una muchacha joven que decía mira te voy a poner a mi marido aquí para que tú lo convenzas porque dice que yo estoy loca yo no tenía que venir aquí me decía bueno aquí quien lleva quien lleva los pantalones pero de verdad me alegro mucho de que de que estén aquí y como hoy no quiero ya llevamos 60 años escuchando romper el récord de largos monólogos quisiera que más bien tengamos una conversación entre nosotros escucharlo a ustedes y ahí entonces vamos debatiendo hace falta menos discurso y más debate así que no sé cómo va a ser la técnica lo que le dé la gana bien entonces tú quieres empezar arriba de nuevo si te para donde tú quieras por lo menos ah bueno tenemos tenemos casi 700 personas mirándonos así que mira a ver Heidel ya tú ya tú le dijiste lo que tenía que decir no quiero si no quieres decirme mucho porque son ingeniería eléctrica y en Cuba era profesor de la universidad de la universidad de Moa estamos en la universidad con los químicos aprendo cómo cromar cómo cromar cromar es pegar un metal sobre el otro y yo soy de un municipio altamente como el Chérez de Ángela para la luz urbana yo soy de un municipio de ahí dos tres realmente tres y se sacan mucho dinero para el país y se han emprendido muchas cosas desde Moa yo conozco yo aprendo de la universidad cómo cromar ya le dije cómo pegar un metal sobre el otro que puede ser níquel sobre el hielo y así que Santiago de Cuba se hace mucho y en Moa una persona empieza a realizar llantas de níquel empieza a fundir llantas de níquel para vehículos y para motocicletas efectivamente por su cuenta efectivamente es un negocio muy lucrativo pero qué pasa el gobierno cubano cuando se da cuenta que hay un emprendimiento que se pasa de la media de la media en Cuba ha pasado en La Habana fue donde primero pasó muchos restaurantes en La Habana que han alcanzado muchos lo han chapeado en Santiago también y desde mi perspectiva de Moa ese muchacho me conoce y me dice oye tú sabes cromar yo iba a Santiago de Cuba y no he dado que conmora y yo era profesor de electrónica de una adulta de la asignatura era base de un sero de mecánica y con un clínico yo aprendo eso y él empieza efectivamente a hablar por la soberanía o sea dice no este es el que yo tengo que unirme y me empieza a proponer una fila de proyectos pero en ese momento él me dice oye tú sabes últimamente he recibido un té que arriba de mí de la policía y de la seguridad del Estado ya el negocio iba de bien de bien ya se pasaba de bien viene una persona de Camagüey aprende con él cómo fundir las llantas y esa persona se va para Camagüey y empieza a fundir llantas de aluminio y puertas además finalmente yo decidí salir de Cuba decidí salir de Cuba porque era imposible un profesor de la universidad me dice ¿por qué tan difícil conseguir esto? y me dice no sabes que esos químicos son perseguidos por la seguridad del Estado le digo ¿por qué? y dice porque sirve para hacer bombas le digo pero ¿quién se va a poner a hacer bombas en Cuba? o sea y hubo algunas personas que estudiaron conmigo en un profesor universitario que trabajaban en mi municipio en la contrainteligencia militar y me dicen oye ¿sabes que me llegó una situación del más alto nivel que te cayera atrás? fíjense yo nunca le entro a mi padre en Cuba y un día le digo a mi madre ay chica yo quiero irme de Cuba mi madre me miró y casi llora dice ay si es tu decisión bueno no quiero entenderme otra cosa tenemos que atacar hoy en día básicamente a lo que es la base política y biológica de Cuba que son los jóvenes los jóvenes que están hoy en Cuba cada día enigra más Cuba es el país más empedecido de América Latina en 10 años la moración de Cuba más del 90% va a pasar de los 50 años porque todos los pobres están mirando el cual son muy muy malos para una nación yo ahora me voy a hacer la universidad como les dije y antes de empezar las clases había que hacer una charla había que hacer una charla de estudiantes de cómo estaba la situación internacional y empiezo yo en mi clase a hacer una charla y le digo a los estudiantes muchachos ¿qué ustedes me pueden decir de lo que está pasando en Japón miren que flotaron dos calderas dos calderas que eran de dos reactores nucleares y me dice un estudiante ay profe no empiece hablando aquí cuando explote la caldera esa es la comida entonces un problema serio para misa o sea que a los estudiantes no les interesa nada en Cuba y hoy por hoy lo que es los estudios que se siguen para la nueva para la nueva generación que crece hoy en día la nueva generación que crece no está pensando en los estudios que está pensando en cómo comprarse un iPhone que está pensando en cómo salir del país y eso es muy malo si no cogemos a tiempo aquella si no cogemos a tiempo aquel país para poder fomentar lo que es la base lo que es la base productiva de un país que son las empresas lo que es fomentar miren a ya que como ahí se dice la vida ya que en el único que dice mantener mantenerlo porque vamos a mantener si no tenemos nada en ningún momento usted oye a una persona directiva de la revolución decir comentar la creación de nuevas empresas para mejorar para mejorar la condición de vida de nuestros habitantes hacer esto hacer lo otro todo es seguir un mismo patrón ideológico y al que saque a la cabeza se la pone es imposible hoy por hoy fomentar el emprendimiento en Cuba y generar empresas porque le digo más los estatutos legales que están en nuestra constitución de la república dicen que nadie puede enriquecerse y dicen que no lo dicen ahí que el Castro también alegó mucho sobre eso nadie puede enriquecerse en Cuba para mantener una misma posibilidad social para todo el mundo pero es que es imposible que una sociedad pueda avanzar económicamente porque creo que es lo más importante yo me he dado cuenta y he buscado aquí en Estados Unidos y digo bueno ¿por qué Estados Unidos? el otro día la misma persona que pinchaba en ese habla decía ¿por qué tú crees que Estados Unidos es el país más desarrollado del mundo? porque se convirtió en un país de empresarios es por eso que Estados Unidos es el país más rico del mundo se convirtió en un país empresario y cada empresario decía me vas a comprar mis manos págamele el dólar americano me vas a comprar mis botellas págamele el dólar americano y por eso fue que el dólar se convirtió en una tasa de cambio internacional pero ¿quién fue? los empresarios ¿qué es lo que hay que hacer en Cuba? aumentar la cantidad de empresarios que hay en Cuba que es lo que trae riqueza que es lo que trae empleo que es lo que trae de todo yo soy de un municipio que tiene muchas tecnologías y él ha dado mucho dinero a nuestro país y de allí de las gomas de transportador que la fábrica botaba había algunas personas que la cogían y hacían recámaras de bicicleta este es un tío que hizo muchas recámaras de bicicleta y una vez empezó a mandar las recámaras de bicicleta las gomas de bicicleta de la base de transportador y la mataba para Camagüey para La Habana ya fue imposible mandar esas gomas de bicicleta para La Habana y para Camagüey porque empezó una serie empezó la policía a aplicarle una serie de mursas que aquí conocemos como tiki y es imposible es imposible fomentar el desarrollo o la creación en Cuba de todo tipo es imposible y lo mismo pasa en La Habana que pasa en Santiago que pasa en La Habana que pasa donde quiera como decía Elisera con su máquina entonces me he dado cuenta que aquí ¿cómo es el nombre tuyo maestro? me llamo Dagny Fonseca Dagny Fonseca lleva ocho minutos pero no sé si puedes concretarla quiero concretarla a los hongares quiero concretarla me he dado cuenta hay un dicho muy cubano que me he dado cuenta que no es solamente cubano en México dicen a panza llena corazón contento ese dicho no es solamente cubano aquí en Estados Unidos Barack Obama Donald Trump saben que ese dicho también es muy americano me he dado cuenta que Estados Unidos es un productor de la más alta tecnología pero también es un alto productor de lo que son los medios y los víveres para la sociedad ¿cuál es el mayor productor de maíz del mundo? Estados Unidos y California es el mayor productor de maíz del mundo entonces ellos saben que si no producen si no se sustentan también económicamente desde lo más tecnológico hasta lo más necesario que es que tú vas a comer vienen hoy por hoy en Cuba estamos obligando a los campesinos muchas gracias muchas gracias estamos al tiempo de nuevo para que se siente un poquito el resto quiere conversar también quiere participar si se lo permiten pero bueno gracias muchas gracias muchas gracias a todos con la paciencia vamos a darle la campanita a ver que se pase el tiempo ok vamos a la palabra que está bien entonces se remarca yo quería el siguiente video de Dani siguiendo la idea decir algunas cosas en ese sentido porque como mismo tú estabas hablando de jóvenes que ya no tienen fe en ese sistema que no creen para nada que no quieren escuchar ni hablar de política porque están pensando aquí están allá en Cuba pero la cabeza la tienen aquí hay también el régimen en Cuba ha sido usando un método propagandístico de formación científico como decía Darius tienen su escuela nacional de partido en Nicolópez allí pasan todos los cuadros por ahí los jóvenes cubanos en el premio universitario reciben una asignatura que se llama en la universidad también y para usted usar de grado usted tiene que aceptar y aprobar como era el no dado o bueno por lo menos pasarle esa asignatura entonces también como mismo hay una serie de jóvenes que no que no están pensando y ya no creen eso hay una gran mayoría de jóvenes que como yo en su tiempo se tragaron el cuerpo ese del comunismo y de la igualdad y de que el motor de la historia era la lucha de clases sociales y de que el imperialismo y cuando cuando uno llega bueno uno poco a poco se va desengañando pero para llegar a cuando viví a este país todavía yo tenía en mi cabeza todos esos domingos todos esos conceptos que surgieron en una era que ya no es la era de hoy el mundo ya no está en la industria ya el mundo está en la de la reformación entonces en aquella época fue que surgió esa teoría todo eso y yo me pregunto bueno ya aquí yo encontré herramientas porque pero en Cuba es algo que le ha faltado a todos los movimientos políticos opositores en Cuba le ha faltado ellos han sido bueno criticando a los dirigentes de la revolución dirigentes pero yo nunca encontré en Cuba las herramientas que encontré aquí por mis propios medios para atacar esos domas es decir no han ido a la raíz de la raíz que es la doctrina esa mancita y muchas muchos jóvenes que son buenos buenas personas son personas sinceras pero defienden una idea equivocada se meten en hacer cosas que están realmente equivocados y yo creo que si queremos lograr un cambio en Cuba tenemos que ir a esa raíz porque ya desde el primer momento que una persona ya comienza a discutirse eso en su mente todo esos domas eso de que hay que combatir la pobreza y será en verdad se puede combatir la pobreza o es crear riquezas o en realidad existe la igualdad la igualdad de logros que es lo que plantea todo se basa en la igualdad o eso de que la riqueza se crea mediante el trabajo que eso lo planteó mal en el primer toma de capital la teoría de la formalidad pero todos esos profesores no se han enterado todavía de que existió y mal no pudo rebatir la teoría de la utilidad marginal que planteaba que la riqueza si es como decir el motor de la creación de la riqueza del trabajo pero la gasolina para eso es una idea del emprendimiento y eso le ha faltado y yo creo que en eso tenemos que hacer hincapié bueno hay un paréntesis para responder un par de cosas ambos hablaban de la juventud y el papel de la juventud pero señores la juventud no está para política en ningún país del mundo la juventud cubana no es tan distinta a la juventud en los propios Estados Unidos los millenials son millenials en todos lados y tienen yo creo que los millenials nacieron en un mundo que es mejor que el que le tocó vivir a sus padres y a sus abuelos y están simplemente siendo ciudadanos del siglo XXI ustedes que niño hoy de 16 17 años no entiende la diversidad pocos son intolerantes realmente yo creo que son mejores personas y a veces nos molesta el pelo un color el otro está mirando el teléfono pero no está haciendo daño a nadie no está chivateando a nadie o sea los jóvenes de hoy básicamente no es que no estén para esas cosas sino que tienen otros valores que son distintos comparten mucho pasan rato juntos quieren viajar conocer se respetan se respetan entre ellos que son diversos en todo sin que nadie se los imponga por eso yo creo que los jóvenes de hoy son el éxito de los padres que vivieron tantos problemas y que incluso protegieron a sus hijos de no pensar en esos problemas y que vivieran su infancia su adolescencia y su juventud de una manera más sana a veces los miramos y nos parece que son hasta medio bobos no les ha pasado hay niños americanos o alemanes que van a Cuba y tienen 19 20 años y un niño de 6 años en Cuba los estafa porque te das cuenta que su mentalidad es como medio infantil pero mejor así para el mundo futuro toda esa gente tiene yo conversé con niños suecos cuando digo niños digo una persona de 15 años y me hablaba de su jubilación fíjate que plan de vida que niño latinoamericano te habla de cómo va a ser su jubilación ellos están enfocados a su manera ahora en ninguna sociedad del mundo todas las personas participan de los cambios políticos eso no existe ni ha existido ni va a existir los cambios políticos más importantes en cualquier sociedad lo hace una vanguardia de personas luego el resto de la sociedad se adapta a esos cambios yo digo siempre que en Cuba todo el mundo quiere ser parte del resultado pero pocos quieren ser parte del proceso porque el proceso no ofrece ninguna garantía no ofrece seguridad de hecho ningún proceso de cambio es seguro y eso es uno de los grandes problemas del cambio por eso existen las personas que no quieren arriesgarse al cambio porque no hay proceso de cambio seguro cuando usted incluso se va a cambiar de casa de apartamento de esposa o de esposo de lo que sea ¿quién me dice a mí que no hay un bichito que le dice está seguro? piénselo ¿cuánto les cuesta tomar la decisión? ahora ustedes se imaginan una sociedad que está pensando un cambio tan grande para Cuba personas que llevan toda la vida viviendo de una manera y ahora no entienden cómo va a ser la otra habrá salud y habrá educación habrá que pagar la renta no habrá que pagarlo y yo creo que gran parte de esa duda consiste en que todos los cubanos que viven en todas partes del mundo no hemos sido capaces de transmitirle a nuestra familia una enseñanza real de cómo se vive en libertad en democracia cuando le hablamos de que estamos estresados aquí no se lo explicamos bien porque hay estrés positivo y estrés negativo el estrés positivo es ese estrés que tiene que ver con tus sueños tus proyectos tú te acuestas pensando y te despiertas y cómo voy a hacer mejor esto o aquello para ascender en tu trabajo para superarte o para emprender un proyecto el estrés negativo tiene que ver con las cosas que están fuera de nuestro control las cosas que nos parece que no tenemos el control sobre ellas y que por tanto pueden afectar nuestra vida los viles pueden ser un estrés negativo te quedaste sin trabajo no ganas lo suficiente y dices bueno cómo voy a hacer esto cómo voy a hacer aquello pero qué pasa hay una capacidad humana fundamental y es la que yo creo y coincido que es la que promueven las naciones prósperas la capacidad de cambiar de estrés negativo a estrés positivo formar en todas las personas una resistencia emocional yo lo ilustro con el siguiente ejemplo me lo puso un amigo que vive en Miami Oscar si nos está viendo un gran abrazo dice que el capitalismo es como un gran cilindro que te persigue va rodando detrás de ti nunca te aplasta pero de vez en cuando te pellizca y entonces si tú has vivido en Cuba toda tu vida acostumbrado a no correr a esta velocidad a tener cualquier día libre de la semana en fin la vida transcurre a otro ritmo te coge ese rodillo del capitalismo y de momento te da sus pellizcos y tú crees que te va a pasar por arriba pero eso es lo único que hace que descubras dentro de ti fuerzas que tú no conocías habilidades que nunca pensaste que ibas a hacer y seas capaz incluso de hacer empleos y hacer cosas que no estaban en tus planes pero una vez que ocurre ese proceso de adaptación y tú empiezas a funcionar biológicamente al ritmo de este nuevo sistema cuando pasan los años y miras atrás dices yo por mí por mí mismo nunca hubiera recorrido todas estas millas si no hubiera tenido ese cilindro detrás si yo cuando llegué no hubiera tenido esta presión todavía estuviera en el eficiente de los primeros años o el segundo sin embargo hoy tengo un poquito más de espacio y tengo un carrito que me gusta más la historia de los carros narra la historia de este país de los carros que cada cual ha tenido piensen ustedes mismos en eso en el primer carrito que tuvieron en el primer lugar donde se rentaron la primera vez que pagaron algo con una tarjeta todas estas son experiencias que yo estoy viviendo ahora este es mi presente ya lo que es el pasado para ustedes es mi presente y es súper emocionante cuando de momento sientes esa percepción de que tú tienes el control de tu vida y este país es tan respetuoso y el mundo libre en general de tu responsabilidad que te respete incluso tu derecho a fracasar puedes fracasar la libertad la gente la confunde con la obligatoriedad del éxito y eso no es así y tenemos que decírselo de frente claro a los cubanos en Cuba el sistema del futuro va a ser un sistema capitalista dejemos de adornarlo de diferentes maneras va a ser un sistema capitalista se los puedo asegurar porque la juventud cubana es muy capitalista y de hecho gran parte de la sociedad cubana hoy no lo sabe no lo quiere admitir no lo publica en ninguna parte pero hoy Cuba en gran parte es un país capitalista y la peor forma del capitalismo es el capitalismo de Estado cuando tú no arriesgas lo tuyo arriesgas lo de otros ese es el capitalismo ese es el peor de los capitalismos porque es un capitalismo que carece de valores siempre explico en todos lados mi percepción de que son los valores los valores son herramientas son herramientas si usted vive en una sociedad donde esas herramientas no hacen falta o no son apreciadas usted tendrá menos valores ahora si usted vive en una sociedad donde ser honesto vale dinero donde ser emprendedor se paga donde trabajar por encima de la media se paga entonces usted va finalmente a adoptar esos valores la sociedad capitalista moderna desarrollada culta es el mercado perfecto para desarrollar valores la sociedad comunista es todo lo contrario a mi juicio porque es una sociedad de administradores no de emprendedores pero que administran las riquezas de todos todas las cervezas que están en el círculo social del Yarey de Vázquez yo tengo un pedacito ¿cuántas me puedo tomar? todas las guaguas que pasan por la carretera son mías porque yo soy parte del pueblo ¿en cuál me puedo montar? si no pago 10 dólares más el pasaje y hago 20 mil gestiones y me prostituyo en carácter y en economía no me puedo ir para La Habana porque no porque 3 meses antes no hay pasaje están reservados para el que pague entonces la corrupción en Cuba lo malo es que no es una corrupción solo política es una corrupción ya de la moral y eso es más complicado que la corrupción política y que la corrupción económica ahora me pregunto ¿podemos todos nosotros puede ese casi un tercio de la población cubana que vive en el mundo libre influir en que esa realidad sea distinta? los que están allí no son desconocidos son nuestra familia son nuestra familia y hay un voy a citar a Marx de cada quien de cada quien según su capacidad y a cada quien según su trabajo o algo así ¿no? bien ahora yo les pregunto ustedes al ser el miembro de su familia que más experiencia tienen ¿no sienten que son el que más debe alumbrar al resto de la familia? piénsenlo tú que eres jovencito hay tíos tuyos familiares tuyos que tienen 60 años en Cuba que tienen el 1% de la experiencia que tú has vivido por las razones que sean te llevaron a conocer varios países varias culturas varias sociedades y hoy estás en una sociedad universal ellos son cubanos de Cuba tú eres ya un ciudadano del mundo por tanto ¿qué te pueden explicar ellos? si ya tú incluso lo viviste ahora ¿qué tiempo tú dedicas a convencer a tu familia de que hay que cambiar la sociedad? bueno la inmensa mayoría realmente no dedican ni un minuto ni un segundo eso es una realidad la seguridad del Estado puede oír todas las llamadas del día de las madres todas las de cualquier día es una rareza que alguien use el tiempo de comunicación o los correos o algo para hablarle a su familia de política es raro si esto lo convertimos en regla y no en excepción estoy seguro que podemos tener una inmensa influencia nosotros vamos a empezar un programa ahora que vamos a hacer para lo que tú decías la referencia de éxito que en Cuba no existe el éxito es un tipo que es seguroso que fue militar y que le dieron un apartamento pero no lo buscó con su trabajo lo buscó probablemente jodiendo a otras personas ahora vamos a hacer un programa de televisión que se llama La Verdad Detrás del Éxito y vamos a entrevistar a miles de cubanos exitosos literalmente pero también para que cuenten como un mensaje ético a las nuevas generaciones como lograron el éxito nadie logra el éxito de hoy para mañana nadie logra el éxito sin una cuota de sacrificio enorme y ustedes lo saben entonces el joven que está viendo a la persona exitosa en el carro que anda que si tiene esto o tiene aquello simplemente lo quiere tener y ya en un pase de mano ahí es donde vienen los tarjeteros los estafos al medir esto al esto al otro porque no tienen claro que existe un camino al éxito y el éxito no es lo mismo para todos un excelente enfermero por ejemplo puede sentir orgullo de ser una persona exitosa sin tener millones de dólares y es un problema personal se siente orgulloso de salvar vidas de hacer bien su trabajo y de ganar un salario digno que le permite tener sus ahorros hacer una vez al año un viaje de descubrimiento regalarse eso respirar otros aires y yo creo que eso es una persona exitosa porque a veces creemos que el éxito es solamente ser millonario no necesariamente es así hay millonarios que no son exitosos jamás estuvieron conformes con lo que tuvieron con lo que lograron si mira familiarmente estructuralmente a lo mejor por tener esos millones hay mucho que quedó atrás o no se disfrutó lo suficiente entonces tampoco le podemos decir a todos los cubanos que el capitalismo los va a hacer millonarios a todos porque no es verdad no es verdad pero estoy seguro que si lo tiramos pelo a pelo el mismo maestro el mismo aduanero el mismo policía que está hoy en Cuba lo comparamos con el mismo trabajo en cualquier sociedad libre y democrática del mundo ya está mejor pero no mejor mejorcito recontra mejor el otro día me mandaron el salario de un policía raso en Haití 512 dólares en Haití dile a los orientales colegas míos cubanos que están guayándole en La Habana que le vas a pagar 512 dólares oye te tratan ah perfecto te tratan como una no pero yo les quité los impuestos te tratan como una señorita no digo yo ahí usted va a ver policías decir buenos días buenas tardes en que lo puedo ayudar a ver dama de blanco para bajarte del 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 P1 por donde mira coge por ahí para allá te puedo ayudar con las flores atrás te ayudo ahora realmente un policía y yo siempre hablo de los militares porque es un sector decisivo en Cuba los militares hoy están pasando tanto o más trabajo como el resto de la de las personas con la única diferencia que sienten que hay una institución fuerte en Cuba que le puede resolver algún problemita si tienen una carie a lo mejor hay una clínica ahí para ellos le puede dar un aseo y una bobería y entre lo malo y lo peor lo malo pero nuestros militares hoy son parte del pueblo cubano que sufre las mismas cosas y nunca ha podido comerse tranquilamente una hamburguesa y tomarte una cerveza algo tan tan normal pero tenemos que llegar a ellos y hay que llegar a ellos de una manera distinta de una manera distinta sobre todo porque si cada vez que por ejemplo vamos a suponer que ahora un policía deja de ser policía porque además la idea no es ni que deje de ser policía ¿no? porque va a hacer falta policía la idea es que se supere sea profesional tenga Cuba va a tener va a tener militares Cuba va a tener inteligencia contra inteligencia y todo eso la cuestión es que tenga una actitud distinta ahora tiene que haber un premio para el que cambia y al menos el premio tiene que ser la mano en el hombro de la gente que ya es libre y le dice bienvenido ahora estás en el lugar correcto no podemos hacerlo al revés porque entonces la gente nunca va a querer cambiar pero bueno solo quería decirle lo de el tema de los jóvenes que no nos frustre mucho porque con los milenials tampoco vas a contar para hacer actos repudios el tema de la despolitización de ellos es para todos los lados realmente no es que ahora ellos quieran ser del partido comunista ni que no tiene hay una ahora fíjense una cosa los jóvenes más de la farándula son los más visibles mediáticamente el gladiador el otro todo el mundo sabe quién es ahora cuántos estudiantes de medicina hay en Cuba decenas de miles quién conoce de algunos ninguno cuántos estudiantes de arquitectura de letra en la facultad de cuántos estudiantes de tantas cosas si usted va a una universidad va a ver jóvenes de otra de otra anatomía dónde están no los conocemos pero están ahí entonces no podemos nosotros ahora hacernos la falsa idea de que las dos o tres personas que andan haciendo directas por ahí intercambiando insultos unos con otros es la juventud cubana porque tampoco es así ni es cierto que la inmensa mayoría de los cubanos que vengan a este país vengan a estafar estadísticamente no es cierto ah pero los diez que lo hacen o los mil que lo hacen porque mil siguen siendo minoría o no tírale mil a los millones al millón seiscientos mil que hay aquí para que tú veas que no llega al uno por ciento y no son mil ahora oímos hablar de quien decía por ahí que tenía su propia compañía su empresa varios de ustedes dónde están ustedes quién los conoce esto es lo que queremos hacer en este en este programa de televisión especial para Cuba que vamos a hacer mostrar los otros cubanos y el camino que han emprendido cómo lo lograron cuál es el mensaje a la juventud en ese sentido qué pudiéramos haber hecho en Cuba si tuviéramos estas posibilidades incluso mostrar la disposición de miles de esos emprendedores cubanos de emprender en Cuba a mí me lo han dicho en todos estos eventos Cuba mañana cambia y se convierte en un estado de derecho y el primer pasaje es el mío yo no estoy diciendo que voy a dejar no mi hija es americana el otro da perfecto pero yo viviría en Cuba y en Estados Unidos y en México y donde los negocios me llamen pero tendría una Cuba detrás tendría mi casa en la playa en Cuba tendría mi negocio en La Habana alquilaría un piso en tal lado para hacer esto o aquello por qué no si ese es nuestro mercado natural es nuestro idioma nuestra cultura nuestra idiosincrasia por qué no ir a crear allí donde nosotros llevamos ventaja ahí nosotros seríamos los dueños de nuestro país y realmente ojalá generemos oportunidades para muchos emigrantes del mundo pero esa es nuestra casa realmente yo creo que todos estamos viviendo agregado nos guste o no bueno next bueno primero que todo concuerdo con usted en el tema de la predicación que se debe ejercer de parte de nosotros de parte de todo cubano que quiere un cambio favorable democrático para Cuba una predicación dirigida fundamentalmente desde mi punto de vista a los niños porque a los niños porque son los niños los que entregamos nosotros en las escuelas cubanas las escuelas de la dictadura para que sean doctrinados y no los enseñamos de manera democrática a cómo defender sus derechos incluso desde la propia aula porque derechos propios de nosotros como seres humanos derecho que se le enseñe a un niño a reclamar cuando ve algo que es incorrecto y somos los principales culpables de entregarle ese proceso de adoctrinamiento al sistema gastro-comunista dejamos en las manos de ellos que nuestros hijos sean distorsionados ideológicamente o educados de una forma como ellos quieren que sea ahí está lo que yo llamo es el miedo intrínseco con el que crecemos porque un niño yo lo he vivido lo viví en mi época de estudiante en tiempo de trabajadores cuando vemos que habían muchachos rebeldes que por un momento querían defender una acción en la cual no estaban de acuerdo o querían exigir algo y los propios padres eran los que le decían cállate que me vas a meter en un problema es decir nosotros tenemos que empezar a educar a esos niños que de aquí a tres años van a ser jóvenes y van a hacer eso lo que de una manera van a exigir un cambio en Cuba nosotros como ejemplo como ejemplo de unión como lo bien hace alusión acá que nosotros nos demos la tarea de educar educar enseñándole que si existe una mejor oportunidad de vida que si existen mejores proyectos que si existe oportunidad de cambio y que el cambio no es malo al contrario el cambio aun cuando se deriven cosas malas de él al final hay un propósito y el propósito es lograr cosas nuevas nuevas que para que le tenemos miedo en Cuba no sé por qué se nos ha enseñado que lo nuevo puede ser totalmente diabólico es una cuestión de educación pero fíjate disculpa tú decías algo que me parece sumamente importante la educación o toda la formación en general cada uno de nosotros es el resultado de su propia educación una educación que no solo es la escuela es la experiencia es el contexto es la familia es muchas cosas pero yo creo en general que los jóvenes cubanos no tienen tanto miedo como una convicción equivocada es distinto los jóvenes de mi barrio se pueden entrar a piedra machete y botella con cualquiera por tanto no es que sean personas de poco valor digamos sino que en la adolescencia hay espacios dudas que uno tiene en la mente y el comunismo lo que hace es que no deja esas lagunas las rellena le pone información ahí y yo conozco jóvenes que me escriben de 15 16 años que me dicen oye que tú estás hablando de que en Estados Unidos de eso si allá lo único que hacen los policías es matar a los negros Donald Trump está matando niños y todo eso y al final te das cuenta que tienen una convicción equivocada de que el capitalismo es lo peor que tiene la humanidad cuando los números y la realidad indica que en los 30 los 50 los 60 países el escalafón que usted haga de lo más próspero a lo menos próspero todos los que son prósperos son capitalistas dentro del capitalismo hay mejores y peores capitalismo pero no hay un país comunista libre y próspero no existe pero no sigue solamente decirte eso que me parece vital lo de la educación y cuánto podemos influir nosotros en ese conocimiento de las personas sobre todo que están dentro de Cuba porque además me han dicho cosas atroces me han dicho oye Eliezer si ahí en Virginia donde tú vives te caes muerto en la calle te comen la saura me lo han dicho textualmente a mí no me vas a engañar si tú no tienes seguro médico en Estados Unidos usted se muere tema para discutir pero evidentemente no es una realidad concreta no es lo que ilustra esta sociedad porque el comunismo se enfoca en aquellos puntos negros que tiene el sol cuando el 98% es luz entonces cuando usted se para en Miami o en cualquier lugar de los Estados Unidos y empieza a sentir todos los olores los sabores las opciones la libertad en todos los sentidos miren yo les pregunto tú que tienes la palabra ahora que te la he secuestrado un ratito esto que estamos haciendo aquí se puede hacer en Cuba pero incluso se puede hacer en Cuba pueden conspirar mexicanos en Cuba sobre la realidad de México o norteamericanos en Cuba sobre los Estados Unidos porque nosotros somos extranjeros en este país que estamos aquí reunidos debatiendo hablando de la política de otro país en este suelo y ahí no se ha parado nadie a decir carne de identidad nadie pero aparte de eso esto fue organizado por Heidel por Raúl que está por ahí por varios muchachos por ti mismo de aquí de Houston ¿a quién a qué partido político le pidieron permiso a ustedes? ¿a qué agente de la seguridad del Estado? o sea eso para mí es la libertad un país al que no le preocupa que los seres humanos se organicen que discutan que se pongan de acuerdo que creen asociaciones es que a mí no me cabe en la cabeza yo pensé cuando empecé en Estados Unidos dije en cualquier momento me llama al FBI oye ¿cómo es eso que tú andas por ahí reuniendo tensión no es que a mí me parece realmente que esto es muy grande esto es importante estamos aquí y a mí me ha asombrado yo pensaba que Estados Unidos era un país libre pero la verdad cuando calculo la dimensión de esa libertad nosotros estamos reunidos aquí pero ahí en una mezquita están los musulmanes pero en una pagoda esa más para adelante están los hindúes pero en otro lado están los mexicanos celebrando o sufriendo lo que les pasó y tú dices bueno ¿y la represión para cuándo? o sea no está y eso es lo que yo creo que hace tan grande realmente este país y yo estoy convencido de que la comunidad más feliz de cualquier etnia es la que vive aquí y la más próspera no hay ningún país del mundo que envíe remes a los Estados Unidos entonces los cubanos de verdad tenemos que quitarnos como yo soy un cubano que soy residente en Cuba hoy me ven aquí mañana me verán allá pero de verdad tengo que explicarle a mi familia a mi barrio a mi gente que tenemos que quitarnos ese anti-americanismo y anti-capitalismo que nos han puesto porque en realidad estamos desechando las mejores opciones y abrazándonos a las peores opciones y va pasando el tiempo exactamente y el tiempo va pasando mira yo siguiendo en referencia a lo que hablas estoy muy de acuerdo a a todo lo maravilloso que es esta gran nación todo lo maravilloso y próspera que es pero más que ponerle el ejemplo a 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 se como esta nación es darle la oportunidad a ellos de enseñarle lo que pueda ser Cuba no desde un Estados Unidos no desde un México no desde un Italia no desde un Europa no que es lo que puede ser realmente Cuba a donde podemos llegar los cambios que podemos lograr aquí todos somos personas pacíficas todos somos personas democráticas queremos cambios positivos y eso para nada ni en la cabeza más tonta de este mundo puede ser un grado de peligro, porque todo el que está aquí reunido y el que nos está viendo, y el que no nos está viendo también, sabe que lo que queremos para Cuba son cosas buenas. Es prosperidad, es crecimiento, es dignidad, es no tener que emigrar, es amar y amor a nuestra patria, a nuestra historia, a nuestras raíces. Por lo tanto, aquí nadie está cometiendo nada que no esté moralmente a lo más alto nivel de lo que es un ser humano. Y tengo mensajes de personas que me dicen me encantaría estar allí, pero voy la semana que viene a Cuba. No, no, yo voy el 21. Pero fíjate, fíjate cuál es la mentalidad de eso, ¿no? Y realmente, bueno, yo desde que era muy pequeño siempre me estoy metiendo en problemas, pero para mí, se los digo honestamente, ser miembro de un movimiento con los valores que tiene el nuestro es un motivo de orgullo tremendo. Yo salgo un pullover del movimiento, me lo cuestionas, bueno, está bien, eso me dice que estoy por el buen camino, porque te molesta a ti y eso, pero es que legalmente no hay nada realmente que puedan hacer contra nosotros, legalmente. Sabemos que ellos pueden ilegalmente hacer mil cosas, pero podrán hacer cosas en cuanto estemos divididos. Y Ariel lo demuestra. Cuando, y no me digas que para salvar a Ariel, porque fue para salvarlo, se unieron un millón de cubano. No, no, no. Se unieron cinco mil, a lo mejor. Imagínense si nosotros llegamos a hacer cien mil, doscientos mil, trescientos mil. No nos tocan un pollito. Ni un pollito nos tocan. Y esa es la función que estamos haciendo en este momento. Cada uno de ustedes tiene que ser replicador de eso. El próximo encuentro en Houston, que va a ser como dentro de un mes y medio, dos meses. Nosotros tenemos que alquilar un teatro enorme. Un teatro enorme. Y todo el mundo venir con la familia, con los niños. A mí no me importa que hagan ruido. A mí me encanta. De hecho, es algo extremadamente simbólico. Que esos niños tan pequeñitos están aquí cuando otros con mucha más conciencia no se atreven. Yo a mi hija la pienso llevar a todo. Y se lo explico yo en su lenguaje de niño. Cuáles son las luchas de nuestros pueblos. Cuáles son las cosas. Porque lo que más daño le ha hecho a las democracias del mundo, ¿sabes qué es? La desideologización. Las democracias del mundo, después del fin de la Guerra Fría, se desarmaron. Pero no solamente a nivel de algunas de armamento y demás. A nivel ideológico. Y ellos no sabían cómo se llama la película aquella del bicho que le falta un ojo. Que tiene un colmillo en la de muñequito. Del elefante. La era del hielo. Ellos no sabían que... No, no, no. ¿Cómo se llama el cocodrilo feo este de por ahí abajo? Que se calle al final así. ¿Cómo? Mosten. Ellos no sabían que Mosten estaba vivo. Que era el comunismo. Y entonces se desarmaron. Y el comunismo fue trabajando en las universidades. Aquí y allá, metido en todos lados. En Latinoamérica. En los grupos de género por aquí. En esto por allá. En todos lados. Y cuando resurgió en el 98 con Chávez en Venezuela. Y le siguió entonces Argentina, Bolivia. Y esto y lo otro. Las potencias occidentales dijeron. ¿Qué? ¿Esto de nuevo? ¿De dónde salió esto? En sus propias narices. Le colaron el virus en todos lados. ¿Sabes por qué? ¿Con quién? Con las nuevas generaciones. Porque las universidades de los países libres del mundo hoy por hoy no son capaces de enseñarle a sus estudiantes los muertos que tiene esa libertad. Las vidas que se perdieron en cada uno de esos países para que ellos pudieran tener esa libertad. Es una crítica que le hago a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a tantos países que han desideologizado sus universidades pensando que así es mejor cuando el enemigo, por así decirlo, o el adversario está armado hasta los dientes ideológicamente. Y coge a los jóvenes, coge a los muchachos y los transforma en personas casi irracionales. Irracionales. Que tú se lo explicas como se lo explique y no lo entienden. A mí me han dicho en universidades norteamericanas que en Cuba el gobierno le da la comida, la casa, la ropa y todo a los cubanos. Y si digo otra cosa, soy un mentiroso. Señor, ¿pero usted cuándo vivió en Cuba? No, yo fui en un grupo de solidaridad con un profesor mío y nos reunimos allá con la juventud de jóvenes comunistas y me explicó cómo era la cosa. Y Cuba no progresa por culpa del bloqueo que tienen los americanos en esto. Y se convierten en defensores del comunismo más fervientes que los que están allá. Díaz-Canel no diría las tonterías esas. Para que tú sepas. Entonces, a mí me parece que la batalla hoy sigue siendo una batalla de ideas, sobre todo. No existen acciones que no estén precedidas por ideas. Entonces, a veces queremos acciones sin divulgar suficientemente ideas. Las acciones vienen solas cuando existe lo que yo le llamo los vientos de cambio. Cuando en todos lados se habla del cambio, se propicia el cambio. Bueno, ahora sí no te interrumpo más. Bueno, yo quiero remontarme en un inicio al tema del movimiento, el tema que vienes promoviendo, el tema de... estamos hablando de lo que es las elecciones. Quiero hacerte... yo quisiera saber cómo y cuándo podríamos mover a Rosa María Payá, a José Daniel Ferrer, a Eliezer Ávila en una mesa de debate, abogando por una coalición. Dilo más alto, dilo más alto ahí para que Rosa María Payá, José Daniel Ferrer, todos esos que están viendo la directa ahí, porque la pregunta es la a ellos. No, no. Mira, ahí la cámara. Mira a todos, porque de cierta manera ustedes son las caras que nos representan a nosotros y la cara que un día adoraríamos que esos jóvenes y niños y todos cubanos nos hubiéramos representado. Entonces, te repito, le repito. ¿Cómo y cuándo podríamos mover a Rosa María Payá, José Daniel Ferrer, a Eliezer Ávila en una mesa de debate, abogando por una coalición? ¿Es posible o imposible eso? Primero para mí es lograr la unidad y renunciar a todo protagonismo individual en área de de engrandecer figuras. Creo que en principio lo más importante es un frente opositor conjunto. Segundo, es educar y enseñar los valores democráticos al cubano y fundamentalmente al niño, al joven estudiante que desde su posición social sepa exigir sus derechos de manera pacífica. Y tercero, es tomar acción de calle. Y esos que luchan de manera directa dentro de Cuba, que cuenten con el apoyo de lo que desde el interior, le podremos brindar los recursos para fortalecer dicha resistencia. Estoy hablando de la parte económica, fundamentalmente. Yo creo que hay que abogar por el Frente Común sin renunciar. a las individualidades también. O sea, la oposición ahora mismo lo que necesita es liderazgo. El liderazgo define todo. Todo. Desgraciadamente fue el Che el que lo dijo, desgraciadamente, porque esa frase tenía que haberlo dicho alguien mejor. Sí, pero el tipo dijo que cada cosa es la sombra, no es más que la sombra extendida de un líder, refiriéndose a las empresas. Pero, señores, ¿qué hacen las empresas capitalistas? Si no es precisamente formar y donde ven un líder lo cogen. Usted ha visto la novela La Diva. La Diva es una novela brasileña. Estrés positivo. Estrés positivo. Estrés positivo. En Cuba, donde casi el tiempo no pasa y hay que ver muchos paquetes y noveles y series y todo eso. Salimos de un paquete, pero están en más paquetes y paquetes y paquetes. Hay una novela que se llama La Diva, que ilustra claramente la importancia de este punto. Hay un dueño de una agencia de modelos y se crea un concurso millonario para buscar la modelo brasileña joven más la diva de Brasil. Pero esa diva no es lo clásico, la mujer hecha tal, sino la que representa el espíritu de trabajo también de Brasil, de emprendimiento, de la nobleza de su gente, de sus favelas también. ¿Quién entraña eso? Y están, claro, esas personas de la altísima alcurnia así en un lugar conversando sobre ese tema y de momento pasa una niña casi mendiga vendiendo flores en ese restaurante y el tipo la mira, se queda así un rato y dice, es ella. Y la mujer que está enfrente de él, que tenía una relación con él y es de esa jefa de una revista, le dice, pero ¿qué le puedes ver a esa mendiga? Pero ese capitalista fue capaz de ver en la actitud de esa persona su potencial, su potencial y a lo largo de la novela realmente termina convirtiéndola en esa gran diva de Brasil. El capitalismo funciona no porque se eliminen los liderazgos, sino porque se promueven. Nosotros tenemos en política, en empresa, en industria, en innovación, en desarrollo, encontrar a cada joven cubano con potencialidad de liderazgo y apoyarlo, apoyarlo en máximo. Cada emprendedor es un líder en su área y el liderazgo es algo en lo que tienen que invertir las sociedades de una manera decidida. Y en el campo ya concreto de la oposición, la oposición tiene que defender su liderazgo, promoverlo, ponerlo en todas partes, porque la oposición nuestra está muy clara de cuál es su liderazgo. Y dicen, no, no, este es mi presidente, este es esto, lo otro. Entonces nosotros cada vez que alguien saca la cabeza decimos, no, 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 líderes no. Y no funciona así el mundo, porque no es que vamos a elegir a siete presidentes cubanos, vamos a elegir a uno. Ahora, creación de un frente común, perfecto. Cada cual con su proyecto, pero todos en una mesa de unidad cubana. Me parece genial. Ahora, cada uno de nosotros tal vez va a pensar que los demás deben subordinárselo. Yo como soy el más joven, todo el mundo va a creer que debo subordinarme a todo el mundo. Y tal vez las ideas que ellos tienen no son exactamente las que yo tengo, ¿no? Los métodos de trabajo que ellos tienen no son los métodos que yo tengo, y viceversa. José Daniel Ferrer tiene su estilo, su trabajo, su público objetivo. Rosa María también tiene su público, su enfoque, su todo eso. Pero lo que yo veo común entre todos nosotros es que todos juntos sumamos más cubanos que separados. Eso sí. Entonces, yo creo que si somos cinco o diez macheteros, vamos a cortar más caña que uno que sea, ¿cómo le dicen allá? Los cortadores millonarios. El millón de arroba, ¿no? Se le cae el hombro y no va a cortar lo que corta una brigada. Entonces hay que ser una brigada de oposición. Ahora, ¿cuál es la realidad de este minuto, hermano? Bueno, nosotros los estamos convocando. Frente a todas las personas, no nos baja de 500, que nos están mirando. ¿Has hablado directamente con ellos? Sí, con Rosa María hable personalmente. A los demás lo han sabido, como todos ustedes, les ha llegado el documento y demás. Yo aspiro a que nos respondan por escrito, por lo menos, qué les parece. Yo estaría dispuesto incluso, porque esto es una idea inicial. Yo no soy de los que digo, ¿tiene que ser así como yo lo dije o no se hace? No, yo propuse unas elecciones, pero a lo mejor decimos, bueno, no lo vamos a hacer como elecciones. Vamos a hacerlo con otro enfoque. Perfecto, pero lo que quiero oír son ideas, propuestas, personas dispuestas a hacer algo por visibilizar, honrar y dignificar la oposición cubana. Su historia. El otro día le preguntaba a la persona, ¿qué sabe de la historia de Fariña? Nada. ¿Tú sabes que Berta Soler es profesora de una escuela primaria? Fue. Fue. Todo el mundo se quedaba así, mira, Carmelo sí lo sabe. Nadie lo sabe. Tú sabes que José Daniel Ferrer es un lector empedernido. Ha escrito también poemas, incluso. José Daniel Ferrer. Así me hacen. No conocen a los opositores cubanos. Tú sabes que tenemos un tipo que se llama Dagoberto Valdés, que sería el mejor presidente de América Latina y del mundo. Mucha gente no sabe quién es Dagoberto Valdés. ¿Sabes que tenemos en Cuba a una de las mujeres más influyentes del mundo que se llama Joanny Sánchez? Y que la reciben como una diosa en el mundo occidental completo. Y que ha escrito catorce libros. Catorce libros. Y como seis de ellos son así de este gordo. Y que esa es la única persona en el mundo que desde Cuba, un país en internet, escribió el primer manual de Wordpress. Wordpress, ustedes saben, una empresa tecnológica enorme. Una cubana sin internet en Cuba escribió el manual de Wordpress que se utiliza hoy en muchísimos países del mundo para que las personas aprendan a cómo tener una personalidad digital, hacerse un blog, hacerse un Twitter, hacerse el otro. ¿Cuántos cubanos conocen a Joanny Sánchez de verdad? Tenemos motivos de sobra para sentirnos orgullosos de nuestra oposición. ¿Sabes por qué? Porque Esteban Lazo no ha escrito nada. Raúl no ha escrito ni lo ha leído. Se duerme en la tienda. No, y Esteban Lazo fue la única persona que es capaz de autodormirse el mismo en un discurso. Hablando se puede dormir. Entonces, dignifiquemos eso, mostrémoslo, de la manera que sea. Ya nosotros pusimos la primera piedra de ese proyecto, pero ahora lo tiene que exigir la gente. Oye, mi hermano, dale, vamos para adelante con eso. Yo sueño, para concluir con esto, que a finales de este mes podamos estar en una universidad reconocida, con podios dignos, varios líderes de la oposición cubana discutiendo economía, infraestructura, conceptos de todo tipo, y eso va a ser un día para mí genial, aunque pierda somos más. Pero sabemos que nosotros, de alguna manera, impulsamos eso y nos basta. O sea, no es para ganar nosotros, aunque sí vamos a ganar. Mira, es que han venido para otras cosas. O sea, Rosa María vive acá. Y además, me parece... ¿Han ido a los políticos todo el tiempo? Sí, tienen cinco años. Hay un teléfono por aquí. El asunto es... Exacto. Y aparte, yo sí no estoy en esa onda de que si vive aquí o vive allá, yo quiero que los 11 millones de cubanos le levanten las visas del mundo entero. Lo mismo... ¿Quién tiene pasaporte americano aquí? Ay, mamá. ¿Dónde le piden visa a ustedes? En Venezuela. En Brasil. En Brasil porque los americanos le viraron un avión. ¿Ustedes saben la historia? De brasileños, qué sé yo, y se encabronaron y le metieron visa a los americanos por un incidente que hubo, pero en cualquier momento se las quitan. Ustedes sabían que los peruanos, los colombianos, hay muchos países latinoamericanos que no necesitan visa para venir a Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Eso habla, eso habla de la pujanza económica de esas naciones. Nosotros, que tenemos más profesionales por habitante que casi cualquier país del mundo, que además somos una emigración, salvo excepciones, respetada en todo el mundo. Y se los dice una persona que por cuestiones de la vida, por agradecido estoy de eso, me han invitado parlamentos, gobiernos, universidades y he estado, no sé, como en 40 países. Y lo que hago, me dicen, mañana hay reunión con el senador tal, y yo me puedo escapar, a ver si me reúno con los cubanos, o los míos a reunirme con la gente. Es lo que a mí me cuadra. La emigración cubana, señores, se los digo con toda honestidad, es una de las emigraciones más respetadas del mundo entero. El cubano más normalito en Cuba, te pone una academia de baile en Moscú, y a los tres años tiene tres pisos la academia, y forma niños, adolescentes y esto y lo otro, y se hace millonario ahí. Y en Cuba era un negrito bailador, y allí es un señor tremendo. Es que ya llevamos eso dentro. Lo que hay es que explotarlo. Seguimos. Bueno, siguiendo con el tema de la batalla y idea que yo estaba planteando ahorita, yo creo que eso es muy importante, y nos lleva mucha ventaja, porque llevan 60 años casi ya con el mismo discurso de siempre, de que el capitalismo es malo, incluso hay eco en Venezuela, primero con Chávez y ahora con Maduro, de que los ricos son malos, y demás, y demás, y demás, y yo una de las cosas que quiero recalcar, sobre todo la gente dentro de Cuba, y a todas esas personas que siguen al castrismo y al comunismo en general, sobre todo que venga Fidel Castro como un líder, uno de esas personas es el presidente electo de México un día, a los mejorados, sí. Él se refería a Fidel Castro como un líder mundial, y ahí lo elevó en un discurso. Y yo creo que lo que pasa es que nosotros, los que estamos fuera de Cuba, los que tenemos un poco de libertad, no nos hemos expresado lo suficiente para dejarles saber a esa comunidad internacional, es la verdad. Porque cuando a la vez que yo veo oír eso, hablar de eso de Fidel Castro, a mí se me hace, yo me remonto a esos años de los 50, cuando yo ni siquiera había nacido, y estaba supuesto a ese que se vio porque mi padre tenía 5 años. Están hablando del Fidel, que estaba luchando en contra de una dictadura, o dictablanda, que me llamo yo, porque había bastante progreso con Batista. Era el ícono ese, el líder ese latinoamericano, luchando en contra del imperialismo yanqui, y bueno, eso tenía muchas banderas y muchos significativos en ese tiempo, porque estamos hablando de los años 50, los años 50, el capitalismo de los años 50 era un capitalismo bastante duro para los obreros, por eso es que en esos años empiezan a surgir las uniones obreras, y empiezan a haber cambios sociales en el resto del mundo. Entonces Fidel Castro representaba ese cambio, ese cambio al obrero, esa libertad de sindicato, en la necesidad de sindicalizarnos, tener libertad dentro de una empresa para pedir mejores salarios, mejores, lo que tenemos hoy día aquí, que son los beneficios como tal, medicina, además, además, además. Pero en toda esa gente es como que se les borra el casete, y como que 60 años no pasan casi ya, y como que ese joven, porque Fidel cuando a los 50, en el 50 tanto, tenía 30 y tantos años, la verdad que tenemos hoy día nosotros, como si ese joven, con esas ideas que a lo mejor, que mucha gente lo siguió, tú mismo decías que tus abuelos apoyaron eso, y mucha gente, a Fidel lo puso el pueblo de Cuba, ¿por qué? Porque era ese joven que iba al frente, que traía un mensaje de cambio, para bien, que estaba hablando de darle las tierras improductivas al pueblo. Pero no me lo hablaba de tanto, ¿eh? Espérame, espérame, no me lo pagues ahí. De hecho, quien escribió la Reforma de la Revolución, que nunca falleció, que estudió con Fidel Castro en la universidad, Fidel Castro se reunía en el sótano de la casa de la esposa de él, que era la hija de uno de los senadores en el entonces, en los años 50. Y por eso que mi tío, para trabajar a mi tío, que conozco yo este tipo de cosas. Pero la reforma agraria que propone mi tío no es nada que ver lo que él propone después. Entonces, lo que yo le digo a la gente, o sea, esta gente habla de este Fidel así, como que tan bonito y tan elevado, y como si hubieran pasado casi 60 años y ese mismo joven, el líder y demás, no se hubiese convertido en dictador. Como si ese líder no se hubiera enfermado de poder y hubiera transversado todo. Él traicionó el movimiento 26 de julio. Él traicionó la lucha clandestina. Bueno, tú mencionabas los sindicatos. Ante el 59 había más de 100 sindicatos en Cuba. Después fue la CTC. Exactamente. Que además, el jefe de la CTC es un miembro del Buró Nacional del Partido. Y se acabó los... No tiene ninguna función. Levantar la voz en ese ámbito es ponerte a la cruz. Tú lo hiciste a tu manera, en la UCI. Levantar la voz y proponer algo para bien de todos es echarte a la cruz, porque eso no va con ellos. Entonces, lo que yo digo, ese Fidel Castro, señores, se convirtió en un dictador. Es un dictador. Se convirtió en un dictador y lo que sigue es una dictadura actual que no deja, no permite que los cubanos nos reunamos, no permite que nadie ponga sus ideas. El mismo que en el caso, siempre que ligaba a los Estados Unidos, de que en Estados Unidos había mucha fascismo. Que nunca, que siempre todos los presidentes eran blancos. Bueno, aquí ya tuvimos un presidente de color. Y en Cuba, apenas ahora, hace casi 60 años, que hay alguien que no tiene la opinión de Castro en la silla presidencial. Entonces, ¿quién es más racista? ¿Quién es más...? O sea, los americanos que han tenido no sé cuántos presidentes de todos los colores, o él que solo han habido todos los apellidos, y ahora este señor que es un pítere de ellos. Y eso es a grandes cosas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos esa tarea de a todo el mundo hacerle caer a esos señores. Y él se convirtió en un dictador. Y nos mató. Y a la gente de Cuba. O sea, ¿cuándo se van a dar cuenta los que apoyan ese sistema que les mintieron? Señores, en 60 años, la economía no ha echado para adelante. ¿Por qué? Porque los americanos. ¿Hasta cuándo? Bueno, ahí discrepo contigo. Si hay un lugar donde se ha echado para adelante, es en Cuba. En cada barrio, en cada familia. Exacto, ese es el único avance que tiene Cuba. Es el que nos han puesto a uno junto a nosotros. Y cada vez que alguien sale, oye, chico, en el CDR, mira, ¿por qué no arreglamos la calle? Le ponen la cruz, pero si es lo que quieres que arregle la calle, ¿por qué tú te echas en contra de esas personas? Mucha de la gente que se postularon ahorita para cargos en los CDR y demás, eran de la oposición. Eso es lo que pedían. Vamos a arreglar esta calle, vamos a arreglar este bache. Pero como eran independientes, entonces le tenían miedo a los plumas que eran presos. Le hicieron la vida imposible para que se pudieran postular. Y entonces, al final, salieron ¿quién? Los que son del Partido Comunista. Pero fíjate que había... Si ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde son? Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que hayan 5 olguineros. Pero en todo Houston, a lo mejor hay 2.000 olguineros. Y en todo Estados Unidos, a lo mejor hay 50.000 olguineros. ¿Tú te imaginas si cada uno de esos candidatos hubiera tenido 50.000 personas apoyándolos? Exacto. Entonces, lo que no puede pasar es que nos vuelva a coger un proceso de ningún tipo y que nos coja desorganizado. O sea, a partir de este momento, tenemos que estar unidos como la plata en las raíces de los Andes. Unidos. En todos los países del mundo. Y cosa que se mueva en Cuba, estamos todos ahí. Para bien o para mal. Y crear proyectos que vinculen de verdad... Yo les digo, la inmigración cubana está aquí y Cuba está aquí. Cuando alguien me dice, explícame, somos más, yo le hago esto. ¿Ok? Tenemos que ser lo mismo. Mezclar a esos 3 millones con los otros 11 millones de una manera indisoluble. A través de proyectos de todo tipo. De manera que nosotros tengamos cosas que valorar en Cuba y ellos también tengan cosas que valorar en esta alianza que tenemos. O ellos nos hacen comunistas todos, o nosotros los hacemos hombres y mujeres libres ahí. No queda de otra. Pero para eso tenemos que compartir un escenario político. Si lo que hacemos es aislarnos totalmente y ellos se aíslan más todavía, entonces es Corea del Norte. que no está más cerca de ser democráticos de Cuba. Y lo que traemos es, lo que quiero decirle a las personas que nos venden de Cuba, es que lo que traemos es un mensaje de unión y de amor. O sea, no le tengan miedo porque nosotros venimos de acá, que somos el imperialismo, que somos los afectuosos. No, señores, lo que queremos es eso, para alimentarse las calles de Cuba. queremos que los centrales por toda Cuba vuelvan a producir, que haya carne para todo el mundo. No hay esa ley absurda que no puede cubano de a pie. Eso yo solo digo a mi esposa que es mexicana y no lo entiende. A eso que tú decías que era que la carne, te diste cuenta que la carne es 3D. Yo tuve hace poquito un tío aquí que vino de Cuba a pasarse una temporada y yo estaba haciendo un barbecue en la casa. Y me dice, no, ¿qué es eso? Yo le digo, es carne de res. Dice, no, a mí la carne de res no me gusta. Y yo le digo, ¿cómo no te va a gustar la carne de res? ¿Me estás jodiendo? O sea, aquí esto es libre, aquí tú no tenemos problema. No, 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 no. Si yo allá la consigo, no sé qué. Pero no me gusta. A mí no me gusta la carne de res. Yo le digo, bueno, ¿por qué no me gusta la carne de res? No, chicos, que es muy dura y me la mastico así, me la paso masticando. Le digo, claro, 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 claro. ¿Ya Leidyamente explicó por qué es eso? prueba esto le di el pedacito y dice lo que a ti no te gusta es los peñejos que te dan allá no, dice Alexis Valdés que es que las redes están tan estrasadas porque las andan cayendo atrás por todos lados que se contraen entonces eso es lo que queremos señor leche para todo el mundo que el campesino pueda producir tres o cuatro vacas que pueda vender la leche que se la quiera comprar un ámbito de libertad en todos los sentidos libertad económica que usted pueda echar para adelante en el mejor sentido de la palabra de ser productivo y este cuento del bloqueo de que Cuba está atrasada por el bloqueo yo te acepto que en Cuba no haya un iPhone por el bloqueo, que los haya yo te acepto que en Cuba no haya carros americanos después del 59 que los haya yo te acepto que no haya Mac que no haya ese tipo de cosas americanas yo te acepto eso pero en Cuba por qué no hay comida por el bloqueo si en Cuba la gente lo que quiere es producir a tu cubano le dice mira puedes vender vacas por la libre a ver cuántos cubanos no crían una vaca tres o cuatro vacas en el patio de la casa en vez de criar puerco en vez de criar gallina bueno yo una vez yo hice toda una tesis un despliegue de números de lo que era lo que significaría una vaca para una familia una vaca que puedan matar fíjense lo siguiente un toro de un año y medio algo así que tú lo sabes vamos a suponer un año un toro por año que se basta puede alcanzar fácilmente 450 kilos esos son mil libras y pico la vaca creo que merma como un 70% merma entre paréntesis o sea lo que no es carne limpia bien cuánto es el 30% de mil libras 300 libras de carne como una sola vaca que produzca un campesino cubano pudiera comer carne red prácticamente todos los días del año a una libra claro un campesino cubano puede producir muchas más vacas y puede entonces vender esas 300 libras de carne a la gente pero además la carne la vaca y no voy a caer aquí ahora en el gen rojo con el gen ni ponerle el refrigerador en la cabeza ni ponerle el aire acondicionado pero sin ponerle la ganadería es uno de los negocios que en el mundo se conocen como de ciclo cerrado ahí no sobra un pelo yo visité aquí en los Estados Unidos un matadero de puerco y uno de re hace ya años y la primera pregunta que le hice fue ¿dónde está la laguna de oxidación? ¿dónde está el tratamiento? ¿dónde van los desechos de aquí? ellos no conocen la palabra desecho ¿no hay desecho? la caca se hace así no sé qué se tuesta de eso no sé qué y se convierte en pienso o en abono para las plantas con los intestinos se hace esto con la sangre se hace aquello no sé qué y cosméticos con el pelo se hace tal cosa con los tarros se hacen no sé qué oye aquello era más de 100 productos distintos de la misma vaca y los puercos igual las no sé qué cosas para eso de los pelitos del puerco porque si algo tiene el capitalismo es que trata de ser óptimo de utilizar cada cosa de hecho yo me he enterado fuera de Cuba de una cantidad de matas que se dan en Cuba y nadie se las come y se comen ayer fuimos a un restaurante vietnamita por aquí me ponen una maloja arriba de aquello allí de unas matas de las que mi abuela tenía en el jardín en serio la mata está aquí verdecita por arriba y morada por abajo que toda la vida mi abuela le decía no sé una malva una cosa que hay allí en el jardín y se come y yo decía bueno pero y cosas así pero o sea indiscutiblemente en Cuba con darle un poco más de libertad y yo creo que libertad con respeto mañana se acaba la mapa en Cuba o se o se o se triplica o se triplica porque la gente la siembra ahora para algo que que funciona pero una sola vaca cuando tú sumas todos los productos que una vaca da cuántos campesinos hoy no fueran prósperos tuvieran su propio carrito o su troca o su camión mi abuelo siempre lo pongo de ejemplo mi abuelo cursó el primer grado y lo desaprobó eso es real y mi abuelo se compró en el año 57 creo que fue un camión un camión ¿quién se puede comprar un camión hoy en Cuba? ¿saben cuánto vale un camión el mismo camión el del año 57? el mismo camión de mi abuelo que por cierto se lo robaron funcionarios de transporte de las Tunas supuestamente se lo expropiaron y nunca causó alta en el sector estatal lo vendieron en el mercado negro o sea a otro camión le pusieron los papeles de mi abuelo y está tirando pasajes un camión hoy en Cuba ¿vale? el que menos el camión más feo y más malo 40.000 CUC o sea 45.000 o 50.000 dólares usted puede dar aquí el down payment para un palacio o sacarse un Dodge de eso una internacional como le decía una rastra de esas eso vale no pero espérate eso vale un almendrón que esté bueno 30.000 dólares y más todavía con motor de petróleo y toda esa historia entonces ¿cómo es que el cubano es el que menos ingresa y el que más caro le cuesta todo? una persona que puede ganar vamos a tirarle un salario mínimo 8 o 9 dólares en Estados Unidos la hora si no se pone muy piqui un pantalón le puede costar 2 horas de trabajo de los que uso yo un pantalón en Cuba tiene que pagarlo en 3 pagos 35 dólares traído de Ecuador de peor calidad que le costó 2 dólares en Ecuador porque compró la docena y entonces tiene que un ingeniero pagar en 3 meses de salario que no sé cómo se la va a arreglar para otra cosa un pantalón para el niño es que yo le digo una cosa cuando yo veo personas defendiendo el sistema cubano yo no sé si lo que hace falta es más promoción si hace falta más política no sé qué o hace falta más psicólogos y ir al centro del asunto si voy para ti ya que ya está en el cierre el hombre si es esa información que hay y parte de esas informaciones lo que quiero mandar un mensaje directo a los policías a los militares en Cuba que son las personas que están que gracias a ellos que esa dictadura se mantiene porque son los que reprimen al pueblo yo les quiero mandar un mensaje señores no se conformen con mi gaja el ingeniero ahorita lo estaba diciendo en Haití que los haitianos emigraban a Cuba por montones en los años 50 en Haití que es uno de los países más pobres del mundo un policía gana 525 dólares un policía raso ustedes ahorita empieza la policía en Haití hoy y mañana está pagando 525 dólares al mes en México un oficial raso gana 10 mil 769 pesos mensuales esos son alrededor de 500 dólares eso es el instante donde maquillan las fuerzas armadas americanas y ya para no hablar por rango por ejemplo un mayor que no cuántos mayores hay en Cuba cuántos mayores tú posiblemente conociste como es para cuando yo cuando yo empecé me atendía en mayor y eso ya después yo no bajaba el teniente coronel imagínate un mayor en México está en 37 mil pesos imagínate y el peso mexicano es más que el peso cubano está como a 17 18 horas o sea que estamos hablando de mucho más dinero que el cubano o sea señores ustedes están apoyando eso un teniente coronel está en 47 imagínate en México entonces esas personas cuánto dinero pudieran estar ganando en un sistema democrático libre haciendo lo mismo que les gusta hacer y haciéndolo legalmente y haciéndolo con decoro porque perseguir a Damas de Blanco y perseguirnos a nosotros que lo que traemos es lo que queremos que tú mismo ganes más que tú que eres policía raso hoy día ganes mínimo 500 dólares y yo quisiera mucho más yo quisiera que el salario de Cuba fuera 7 dólares el mínimo la hora para traer a Cuba al primer mundo bueno es que llegó un momento ya eso no eso no es futuro solamente eso es pasado en Cuba llegó un momento en que el dólar el peso cubano a veces tenía uno o dos centavos por encima del dólar y un sindicato de gastronómicos construía lo que hoy es el Coiba que era el Hilton lo construía un sindicato de gastronómicos en Cuba o sea fíjate el poder que tenía la sociedad civil en Cuba y la madre de Fidel con sus amigas y algunas más caminó y zapateó la Habana como quiso y nadie le agredió y su hijo había asesinado y había liderado el asesinato de 70 y pico cubanos no es marchar con un gladiolo el delito es asaltar con armas un lugar creo que tú ibas a decir algo yo vengo un poquito para hablar así un poquito de mí no me voy a estrenar mucho con otra manera de ser lo más concreto posible de la más alineadura de Cuba yo fui positorio en Camagüey estuve en unos cuantos movimientos en Camagüey todo era de línea dura estoy tratando la manera de ajustarme mira ponte para aquí para que la gente no te vea de espalda porque se me empiezan a quejar por ahí ahí está yo voy a aprovechar para un segundo yo mismo en mi caso particular a mi familia yo le hablo de cómo es esto realmente mi familia muchas veces me entiende a amigos a amistades hay quien no lo entiende entonces a veces me pregunto bueno que habrá que hacer el audiovideos de cómo es el sistema eso me implica ir por Walmart por todos los mercados ir a las industrias ir a las estaciones de policía a los hospitales que si me mira esta es la realidad del capital del capitalismo mira lo que te están diciendo aquí que es malo yo mismo yo bebé yo estuve ingresado aquí por un problema que tuve en el paso y yo hice un pequeño video a mi niño tenía mi niño y yo también hice un pequeño video ahí oye le mostré a todo el mundo y le decía mira la diferencia mira que diferencia hay de un hospital para atender a cualquiera tanto a un mayor como a un niño mira que entonces nada pienso eso que quizás lo mejor hay que hacer utilizar ese mecanismo ya para que alguna vez el cubano acabe de abrir su mente y decir bueno esto no es lo que me están diciendo hace tantos años hombre entonces pues nada no sé quizás lo mejor reciba una idea positiva esto que estoy diciendo resulte una broma pero no entiendes fíjense está en el camino correcto pero los únicos que hemos abierto nosotros somos los que estamos afuera claro precisamente pero entonces como nosotros no tenemos esa posibilidad de llevárselo a ellos vamos a hacer ese programita vamos a hacer ese no sé audiovisual y decirle mira a ver que vayamos a decirle a ver que tú quieres saber de no hablar de los militares porque incluso aquí para ver los militares eso es extrañísimo el militar en la calle y en cuba eso es para tener como de psicología al cubano de que tiene temor de que están militares pero bueno la policía ven para que tú vean así no es cierto al caso de un maltrato pero es que cuando maltrato no se ve a diario en cuba con la policía entonces tú no estás mirando ese maltrato estás mirando comparando entonces siempre me molesta eso ve que no porque en Estados Unidos no porque aquí no mira tu propio y entonces pues nada a ver si es una idea positiva eso muchas gracias oye perdona que me acuerdo cuál era la idea hacer audiovisuales mandenle un pulóver chino a su primo en cuba para que ustedes vean si saben o no saben pero bueno mandarle un pulóver chino o sea pero son ustedes a los cubanos lo que son las marcas lo que es esto mira yo cuando estaba viendo el fútbol por ejemplo con amigos míos y me decían mira le estaba llegando en tiempo real las fotos las imágenes de los partidos que no ponían en cuba sus primos en el exterior por el llama cuba y mensaje cuba y que se yo con las estadísticas lo último tal o sea ya eso lo hacemos pero para todo lo que no es política ya se hace actualmente lo que hay que hacer es incluir la política en eso porque estoy seguro yo no conozco ningún ser humano en el planeta que conociendo algo mejor no lo desee por qué quieren el nai y no el marcopolo o el yutapai bueno y de dónde entró eso si en cuba no entonces bueno hay que mostrar el sistema también mejor era eso lo que hacía referencia mira yo voy a retomar un poco lo que dijo Phil y lo que ustedes están diciendo también le voy a poner el ejemplo cuando yo estaba en cuba en la universidad este se hablaba de estas cosas ¿no? y uno como que no entendía uno decía yo quiero que Cuba cambie porque uno veía las cosas económicas que estaban mal pero uno quería que aquello cambiara pero no entendía por qué el sistema tenía que cambiar porque uno lo veía normal el sistema en esa posición en Cuba yo lo veía normal yo decía yo estoy estudiando aquí y es grave y esto está bien lo único que tiene que cambiar lo del bloqueo tiene que cambiar que no sé que sea más próspera Cuba y uno lo entendía el problema es que la prosperidad tiene que ver también con lo que hemos hablado aquí hemos hablado aquí de que si existe un sistema que da la oportunidad de que las personas emprendan y le da la libertad y le da la seguridad de que su negocio va a ser cuidado de que pueden emprender eso va a ocasionar prosperidad y desarrollo para el país si el sistema al contrario solamente él es el que tiene el poder de emprender algo pues eso nunca va a dar prosperidad para el país y esas cosas hay que explicárselo al joven cubano que no va a entender eso no entiende eso y hay que hacerle como él decía video hay que llevarle una serie de cosas que nosotros tenemos aquí acceso llevárselos materiales para explicarle y desmontar el sistema ese sistema hay que atacarlo al centro donde él está el centro yo pienso que es que él se basa en la doctrina que hablaba mi hermano en la doctrina del comunismo de Marx que esa doctrina en 1878 ya quedó solera y la retomó Lenin en 1814 y la hizo en 1917 la retomó Lenin y después la continuó toda esa gente primera y Fidel traicionó como mismo dijo él y en 1962 dijo aquí lo que hay es comunismo después que murieron una serie de cubanos por otras ideas que no era comunismo entonces hay que desmontar ese sistema si nosotros nos enfocamos en todo lo que estamos aquí todo lo que está en la oposición no solamente en decir que es una dictadura que es una dictadura sino nos enfocamos en desmontar ese sistema científicamente a cada muchacho que haya de parte de él él reconozca él diga oye esto está así porque esto es así y así pero con cosas reales y probadas ¿me entiendes? si él lo puede decir se acaba que ¿sabes que he recordado mientras te oía las palabras de Les Valesa que he reunido un par de veces con él y él decía que el comunismo tenía tres enemigos indestructibles o sea tres enemigos que el comunismo no podía con eso la lógica el conocimiento y la perseverancia son los tres enemigos que ellos tienen porque por la fuerza no hay quien les gane Cuba tiene un ejército más grande que siete países y la Unión Europea juntos y cuando le cuentas a los reservistas y a toda esa cosa es el país entero ustedes saben que hasta los niños dan PMI pero tienen el punto débil en la lógica el conocimiento y la perseverancia porque el comunismo es un sistema ilógico atenta contra contra la mínima mentalidad lógica y yo creo que ahí es donde tenemos que dirigirnos pero con coherencia con fuerza y con un mensaje unido mira después de haber después de estar en este país si ya yo vine para este país cuando me preguntaran en la frontera ¿por qué tú vienes? yo sí sabía que era por el problema político porque hay muchos que dicen no, yo vengo por el problema económico pero no saben que el problema económico es por el problema político que hay en Cuba entonces no lo saben ellos conscientemente no lo saben pero sí en su interior quizás sí lo sepan lo que no se lo explican y ahora tú decías de eso de la lógica después de yo estudiar todas estas cosas aquí en Estados Unidos porque tú de ver muchas cosas que no podemos ver en Cuba ¿entiendes? que creo que esos son los mensajes que hay que llevar a la población cubana a toda la población cubana después de todo eso me di cuenta de que como les decía en 1878 Mars escribió el primer tomo del capital él lo escribe es el antes del 78 él lo escribió el primer tomo del capital y en aquel momento todos los economistas decían esto es lo más grande esto es pero eso se cayó eso se cayó en el 70 por ahí en 1870 en 1870 surge la teoría de la utilidad y todos los economistas dijeron bueno y ahora que responde y Mars antes de morir él no pudo escribir es decir él no publicó más obras porque se dedicó a a a demostrar a responder a responder la teoría de la utilidad imaginar quien publica las obras de Mars después fue Engels después que Mars muere porque los socialistas o los comunistas Mars era correcto es decir honesto intelectualmente pero la mayoría de los comunistas no son honestos intelectualmente ellos dicen lo que le dan a decir y entonces Engels publicó la teoría la população en los otros tomos del capital y entonces eso lo tomó Lenin que ya eso no se pudo aprobar Lenin implantó con la fuerza aquello pero es que mira no hay ningún país y es que después queda demostrado prácticamente en que no hay ningún país que haya llevado esa teoría del comunismo y haya triunfado económicamente o haya sido próspero entonces es una teoría que está probado teórico y prácticamente está probado que no funciona que no funciona y entonces los cubanos tenemos que enfocarnos en hacerle llegar con palabras fáciles a esa gente que están defendiendo algo que no funciona y que nunca va a funcionar ok vamos a estar solo 15 minutos más para hacernos la foto de cumbre de Houston si te voy a dar la palabra a dos personas más y hacer decir un mensaje final y por ahí al profe yo sería retomando todas las conversaciones que he escuchado yo llevo relativamente poco tiempo en este país pero anterior yo viví más o menos unos 5 años en Colombia y conozco el capitalismo donde hay mucha gente pobre también es decir Colombia es un país capitalista con el conflicto armado más largo de América Latina lleva 50 años con un movimiento que de hecho fueron entrenados y en estas últimas elecciones presidenciales que estuve muy al tanto porque tengo muchos amigos todavía en Colombia que estudiaron medicina conmigo en Cuba y muchos son izquierdistas que le aumentaron ese fervor izquierdista en Cuba también en la universidad y crecieron y entonces Colombia hoy en día está polarizada el candidato Petro de estas últimas elecciones tuvo fue una segunda vuelta y tuvo un buen número de votos y de hecho la sociedad se vive está muy parcializada en este momento y Colombia es un país que ha sufrido los crímenes de guerra del movimiento de Riero y ha tenido entre comillas las bondades que el capitalismo les ha ofrecido para emprender y sin embargo sigue siendo un país independientemente de los números y de la economía cuando usted y yo trabajan en zonas rurales atendiendo población muy pobre como médico allí y hay mucha también desinformación y hay muy poco acceso a la educación y eso también puede influir pero me gustaría desde increparte en ese sentido hacerte una pregunta y no todo ponerlo idealizarlo sino saber tú qué piensas en ese escenario nosotros somos un país subdesarrollado tampoco podemos pensar que Cuba de la noche a la mañana va a ser un país subdesarrollado como lo de Estados Unidos cómo sería manejar para que en un momento determinado si la gente tiene una esperanza en que el capitalismo le va a resolver el problema de la noche a la mañana independientemente de que vamos a tener la historia muy reciente del comunismo tampoco resolvió nada en todo ese tiempo pero en Colombia hay mucha gente decepcionada también del sistema capitalista y por eso apoyan al comunismo porque la corrupción al igual que hay en México y por eso pasó lo que pasó en México ahora con este presidente de izquierda entonces me gustaría saber más o menos tú qué visión tienes de esos fenómenos que se están dando con respecto al resurgimiento y al apoyo a pesar de que ahorita toca y cómo se trasfola eso también a Cuba que se parece más a un país del tercer mundo obviamente que a los Estados Unidos porque estamos hablando de este escenario que es un escenario ideal es un país neutralizado pero nuestro país no lo está bien ok bueno has hecho una excelente pregunta yo no coincido contigo en que Cuba se parezca más a un país latinoamericano cuando vemos recorremos hoy todas las provincias los municipios de Cuba cuando miramos al cubano en su proyección diaria es un cubano totalmente occidentalizado hacia el norte el cubano de hecho no se siente ni caribeño ni suramericano ni centroamericano estaba hablando de antropología social de psicología social el cubano se siente norteamericano y de hecho lo es estamos al norte del Ecuador pero el cubano se siente europeo se siente por lo general cuando hablo de se siente digo cuál es su expectativa de vida porque lo que pasa con Latinoamérica es que confluyen varios fenómenos al mismo tiempo uno de ellos por ejemplo es el de las poblaciones autóctonas que ya en Cuba no las tenemos en Cuba todo el mundo tiene un o sea en Cuba todos estamos de acuerdo de queremos hacer pipi y bañarnos en un baño con una taza en Colombia no en Colombia y en muchos países en Latinoamérica todavía se cree que hay que parir el niño en el río para que el Dios del río lo bendigue o sea hay fenómenos culturales que nosotros no lo tenemos en Cuba que ojo es riqueza cultural bien pero hay una vez en Guatemala yo fui a visitar una población autóctona con su costumbre con su cultura y todo eso y las Naciones Unidas los tiene como pobres ¿por qué? si llevan así cinco mil años y no quieren ser de otra forma y cuando el helicóptero presidencial se le acercaba en lugar de eso está el video en YouTube le tiraron flecha no queremos que aquí nos construyas ni un acueducto ni que hagas esto no queremos que occidentalices esto entonces el fenómeno latinoamericano es muy complejo porque es muy diversa muchas veces la propia población del país y las culturas y creencias que se convierten en la moral instituida es muy distinta de las grandes ciudades la metrópoli que tienen una cultura occidental emprendimiento desarrollo el otro pero hay otra gran porción de la población que tiene unas ideas y conceptos de lo que es el desarrollo totalmente distinto y lo que no deberían es estar contados como pobres ¿por qué llamarle pobre una tribu de la Amazonía? ¿en base a qué le está llamando pobre a esas personas? no, que andan en taparrago y tienen no, no, no esa es su cultura como la de en Escocia tener la falda ¿verdad? ¿o no? ¿ellos quieren ser de otra forma? entonces esa por un lado es una pobreza entre comillas que es muy extendida en Latinoamérica pero es no entendemos culturalmente ese fenómeno desde nuestra visión occidental nos parecen pobres muchos de ellos creen que nosotros somos unos pobres desgraciados vivimos detrás del carro del Bill del esto del otro y ellos viven en armonía perfecta con la Pachamama allá hay a ustedes que están materializados ¿no? entonces eso es un vamos a ir desglosando vamos a poner el caso de Perú muchas personas me decían yo subí los cerros de Perú yo personalmente vi allí las casas en Lima donde no llueve casitas de zinc tú seguro las viste en tu consulta casitas de zinc como para mí por fuera mirándolo una pobreza extrema es verdad que a veces dentro de la casa había un patalla plana tremendo y había internet pero ok una criminalidad horrible un primo mataba al otro porque le cogió el celular el otro y la policía algunos lugares ni subía allá arriba ¿cuál es el origen de los cerros del Perú? la guerrilla a Bismael Guzmán y Sendero Luminoso que andaban por los campos recogían a todos los niños y niñas de nueve años en adelante y los padres que se resistían se los mataban ahí mismo y por miedo a las guerrillas y todo eso buscaron la protección del ejército en las ciudades millones de personas y se crearon o se masificaron determinadas formas de vida desorganizadas alrededor del limo fundamentalmente en los lugares donde no había infraestructura para hacerlo y surgieron por lo menos en este caso en particular los cerros en Perú que pueden tener distintos orígenes pero este es uno importante ahora en muchos lugares de eso se ha creado infraestructura alcantarilla tienen luz tienen agua pero se hicieron de esta forma desorganizada porque visité lugares en el campo donde la gente vive muy dignamente en el campo pero como se vive en el campo si tu vas al campo y dices oye he visto poco Ferrari por aquí no es que nunca la ha habido ni esa es la manera de tu juzgar la vida en el campo tiene sus beneficios y sus prejuicios claro que si a la embarazada le da el dolor está a 20 horas del hospital probablemente ahora quien que vive en Nueva York tumba un coco una guayaba de la mata cuando te da la gana nadie hay un un libro que leí alguna vez que explicaba así una analogía de un niño en Guinea Bissau o algo así y un niño en Nueva York y hacía el análisis antropológico del desarrollo del niño y la pregunta es cuál cuál era más triste cuál era más feliz en su adolescencia y ahí entendí yo un poco cómo de verdad en mi cabeza hacerme los conceptos de pobreza riqueza esto y lo otro porque tiene que ver con la concepción de la vida que tú tienes ahora Latinoamérica tiene un un mal de origen increíble que es la violencia y la corrupción son los dos grandes males que yo veo fundamentales en este minuto en Latinoamérica ahora hablemos un poquito de números porque es importante hace 30 años Latinoamérica tenía 2.000 universidades y si mal no recuerdo algo así como 20.000 o 30.000 estudiantes universitarias no recuerdo el dato exactamente pero revisé y el año pasado Latinoamérica tiene más de son como 22.000 universidades y tiene una población universitaria de más como 50 millones de universitarios entonces cuando tiras 10 años para atrás la conectividad de Latinoamérica cuánto era cuánto es la conectividad de Latinoamérica hoy que le acaban de dar el lugar donde nació Pablo Escobar Medellín premio mundial a la ciudad más innovadora del mundo el que haya ido a Medellín el transporte la urbanística de Medellín la iluminación el apoyo al emprendimiento o sea y esto habla de lo que puede lograr Latinoamérica cuál es la diferencia entre Medellín y cualquier otra ciudad latinoamericana si tenemos o sea estamos hablando ahí del mismo origen la misma cultura con un sistema correcto con una administración correcta porque Medellín es tan capitalista como cualquier otra ciudad que viva las circunstancias que tú viviste el problema está en que el desarrollo es un fenómeno que sólo lo hemos visto en el capitalismo lo cual no quiere decir que todos los países capitalistas sean desarrollados pero el desarrollo solamente ha ocurrido como la humanidad lo conoce dentro de un sistema capitalista por eso es que no estamos diciendo que el capitalismo va a resolver todos los problemas porque confluyen muchos otros problemas históricos por ejemplo yo creo que Cuba tiene una ventaja histórica en ese sentido ¿por qué? tú decías bueno había problemas de educación acceso a la educación bueno hoy en Cuba todos los niños aprenden a leer y escribir ¿verdad? ¿por qué mañana aprenderían menos? nosotros lo que tenemos que hacer es un proceso de construcción a partir de lo que hay por tanto si los niños hoy en Cuba están alfabetizados que lo están yo nada más que le tengo dos aplausos a los comunistas y uno es ese ¿ok? eso también ocurrió en Polonia y también ocurrió en República Checa una transición como está Cuba hoy el capitalismo que se crea va a avanzar más rápido que en cualquier otro país latinoamericano porque nosotros tenemos el capital humano tenemos el conocimiento tenemos la infraestructura educacional el problema es que se enseña y el asunto está en después que tú graduas al ingeniero al físico al matemático ¿qué oportunidades le brinda la sociedad para salir adelante? nosotros hoy estamos sembrando y no estamos cosechando ese es el problema de Cuba hoy Cuba está invirtiendo el 30% de su presupuesto en educación el otro 30% creo que es en salud fíjense y no recogemos ¿sabes quién recoge la cosecha? nosotros el mundo entero especialmente Estados Unidos si nosotros logramos cerrar el ciclo sembrar y cosechar en Cuba con lo que hay yo puedo asegurarte que la realidad que vamos a tener en 5 años no va a ser la realidad de la peor parte de Latinoamérica y enfatizo la peor parte porque también tú aterrizas hoy en Montevideo aterrizas hoy en Buenos Aires y no vas a notar la diferencia si no te lo cuentan si aterrizaste en París vamos a estar claros urbanísticamente o sea por lo menos en las grandes ciudades de Latinoamérica hoy pagas con la misma tarjeta que pagaste en Estocolmo pagas en Montevideo y el mismo Facebook que revisaste en Estocolmo lo revisas en San José de Costa Rica si o no la misma línea telefónica con toda la libertad del mundo y toda la potencialidad la tienes en todos esos lados ah existen hoy todavía grandes diferencias pero si tú analizas el punto donde partió cada uno de esos países señores hasta el final de los 80 principios de los 90 Latinoamérica es un escenario de guerra lo que tú viste en Colombia no era solo Colombia era Panamá era El Salvador era prácticamente todos los países por Dios o sea no es tanto el tiempo de estabilidad democrática que lleva Latinoamérica viviendo no lo es vamos a tirarle años para que tú veas que Europa tiene evidentemente es la zona con más parejo desarrollo del mundo no hay otra asociación de países que tengan un desarrollo tan parejo como lo tiene Europa es verdad pero cuántos años democracia lleva Latinoamérica para los 20 añitos que lleva de estabilidad democrática tiene inmensos logros al punto que muchos de los opositores cubanos y ahí está Carmelo fuimos a países latinoamericanos las primeras veces que salimos de Cuba y pregúntale si no sintió la misma sensación la carne en 3D no la descubrió en Estados Unidos la descubrió en Latinoamérica y Latinoamérica hoy no tiene problemas de abastecimiento por ponerte un ejemplo lo tiene Venezuela pero en Colombia hoy no hay un problema de abastecimiento en el sentido incluso en los lugares más pobres de Colombia al estilo de lo que hay allí que a lo mejor no es un Walmart pero recuerdo en Colombia por ejemplo que colgaba había un puntito donde estaban las gallinas colgadas por las con eso abiertas con los huevitos incluso expuestos así un poco rústico el sistema pero si usted tiene los 4 pesos compra carne compra leche compra queso en fin no hay un problema de desabastecimiento no hay un problema productivo la inmensa mayoría de los países latinoamericanos son exportadores ahora exportadores de qué de muchos commodities de algunos recursos maderables recursos minerales que al final son procesados muchas veces en el primer mundo o en Asia pero eso se está revirtiendo hoy Colombia Uruguay Paraguay Brasil se están convirtiendo en centros de exportación de software busquen el ranking de los países que están hoy junto con la India y algunos más los tigres asiáticos para que vean cómo a Latinoamérica le está entrando el tema del software es increíble porque Guatemala tiene una juventud pujante tremenda al punto quién se iba a imaginar que los jóvenes de un país iban a echar a la calle y a meter a la cárcel a un presidente el caso de la línea en Guatemala ahora estoy hablando de poder político en Latinoamérica un presidente y una primera dama corruptas jefas de un cartel de tráfico de influencias tremendo y fueron los jóvenes fueron los universitarios los que los echaron a la cárcel e hicieron elecciones en el país o sea que no estoy hablando solo de fuerza económica estoy hablando de que en ningún otro momento de la historia de Latinoamérica existió la pujanza política que tienen hoy los pueblos en Latinoamérica de hecho excepto en Venezuela y en Cuba todos los países de Latinoamérica hoy hacen elecciones y tienen una imperfecta democracia somos un continente que nos podemos dar en el pecho por eso en Asia en África hay todavía problemas peores en ese sentido pero lo que estoy diciendo es no miremos a Latinoamérica sobre todo desde Cuba con un aire medio que como lo hemos visto siempre o nos lo ha enseñado al comunismo que nosotros somos los que estamos eso y los otros andan en taparrabo porque muchos cubanos cuando han despegado de Cuba y han aterrizado en otros lugares han abierto los ojos así tremendo están en taparrabo y muchos no se quieren poner otra cosa pero ojo en infraestructura México Colombia recorre el país en carreteras en autopistas en kilómetros asfaltados y saca la cuenta para que dure cuándo cuándo es que falta la cerveza cuándo falta el desodorante cuándo faltan los huevos en Colombia y son problemas ahora nos parece normal nos parece no eso hace 30 años no era así y había crisis humanitarias alimentarias políticas y de guerra que las Naciones Unidas estaban metidas en prácticamente todos los países o Estados Unidos con la CIA y con todas sus agencias en todos los países tratando de que el comunismo no avanzara por aquí o en Honduras metidos para que no avanzaran los sandinistas hoy por hoy la inmensa mayoría de los países latinoamericanos han tomado el control de su política y algunos le han plantado bastante cara a Estados Unidos y le han dicho ¿y las bases para cuándo? te las llevas y eso se llama fuerza política o sea yo creo que estamos asistiendo a una latinoamérica que la estoy mirando como la diva de Brasil hoy está sucia con una florecita en la mano vendiendo en el mercado pero tiene una potencialidad que si nos hacemos los bóbulos cubanos que ya es un cuento el hecho de que nosotros le llevemos mucho a Latinoamérica pero nos van a pasar por arriba bueno es que Cuba está llena de turistas latinoamericanos tú estás en La Habana y te encuentras peruanos mexicanos colombianos argentinos todo el mundo viene a gozarse a Cuba ¿y el cubano en qué país es turista? el que vive en Cuba pues desde su salario ¿en qué país es turista el cubano? entonces coincido contigo en que a Latinoamérica le quedan retos inmensos por resolver estoy de acuerdo y yo vi cosas yo vi peores cosas que en Cuba en el sentido estricto de pobreza hablando ¿ok? ahora cada uno de esos países ha resuelto el problema de varias cubas tírale dime en México qué población vive normal o vive bien o es clase media 130 millones de habitantes ¿cuánto le quieres poner? el 30% ¿cuánto es? 4 cubas ¿cuántas cubas hay? ¿te das cuenta? si nosotros nomás que tenemos la responsabilidad de 11 millones y medio que todo el mundo sabe leer todo el mundo sabe escribir todo el mundo habla el mismo idioma no tenemos población autóctona nosotros no tenemos conflictos territoriales tan grandes que se están disputando que si vamos a tirar la carretera por aquí están estos los mapuches no, no, no todo el mundo quiere lo mismo o sea Cuba está hoy como el corredor que está así esperando que le suenen el disparo para correr y estoy seguro que vamos a lograr ser en muy poco tiempo un país yo quisiera decir distinto a Latinoamérica pero distinto a algunos lugares de Latinoamérica ojalá La Habana tuviera el desarrollo que tiene hoy Buenos Aires o Montevideo no, es que van a pasar décadas para que en La Habana haya la cantidad de edificios lindos y modernos que hay en Buenos Aires entonces ¿por qué decir no, no vamos a ser muy distintos a Latinoamérica? ¿a qué Latinoamérica exactamente? porque hoy una sola calle en Buenos Aires tiene más cine que toda La Habana ¿por qué no nos querríamos parecer a Buenos Aires o a San José o al DF en México? el gobierno del DF en México es un lugar que funciona muy bien en cuanto a gobernabilidad y transparencia porque acuérdense que están los países y están las ciudades porque es un modelo distinto en esta ciudad puede haber un buen sistema y en esta otra no funcionar como aquí en los estados entonces a mi juicio tenemos todas las condiciones para avanzar rápidamente en eso porque no deberíamos retroceder ¿cómo es posible que ahora en el 2020 vamos a tener un 30% de analfabetismo? ¿de dónde lo vamos a sacar? si ahora mismo el gobierno tiene los recursos suficientes para enseñarle a leer y escribir a todo el mundo cuando le soltemos la potencialidad a las fuerzas productivas y en vez de aportar el 3% con los impuestos nacionales en los cuentapropistas aporten el 300% porque en vez de ser una vieja vendiendo pan con pasta vamos a tener empresas de software compañías inmobiliarias compañías de exportación de millones de cosas que van a aportar millones de dólares no 100 pesos cubanos al mes vamos a tener el triple 10 veces los recursos para pagarle más al maestro para poner agua fría baño internet todas las escuelas para no solo tener educación para todos sino tener una educación y una salud de una calidad bastante superior es como yo lo veo honestamente lo único que yo veo más complicado es el crimen organizado el narcotráfico y la violencia porque son temas subjetivos en el sentido de que no es infraestructura es un tema más largo que me gustaría tocarlo en otro momento pero en Cuba hay un peligro enorme con el tema del crimen organizado eso si hay que tenerlo hay que entrar llaveado y por eso no podemos estar ahora nosotros con el discurso ese de que a todos los militares le vamos a pasar la chácara porque es que Cuba necesita una fuerza militar activa moderna democrática constitucional pero fuerte porque estamos en el medio del Caribe donde es el corredor marítimo de la droga para los Estados Unidos y si a todos estos jóvenes medio desorientados que andan por ir por el canal del cerro alguien entra a una lancha y le pone una AKM a cada uno y un líder carismático nos las vamos a ver feas porque entonces empieza a crearse la cultura del narco eres mexicano él sabe mejor que yo lo que estoy hablando que ya el narco no son delincuentes el narco es una narco cultura y es una narcopolítica y es un narco estado y el narco no lo puede decir de aquí para allá es narco y de aquí para acá esto es de ser no 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 los jóvenes crecen ya en Colombia en México en muchos países viendo la televisión que está enalteciendo todo el tiempo la figura del narco es el que tiene las mujeres más lindas es el que tiene la pistola de oro es el macho viril alfa que dirige una pila de hombres al final a veces lo meten preso en la serie pero después de haber vivido una vida de excesos y después de haber hecho todos los jóvenes en los barrios marinales quieren ser un chapo o quieren ser un ok eso no los países donde existe estoy seguro que su gente está muy preocupada con eso y quiere que no exista y nosotros que no lo tenemos en Cuba porque el fenómeno de la droga en Cuba es un fenómeno honestamente existe pero no tiene nada que ver o sea no es un fenómeno que abarque todas las hay millones de cubanos que nunca han visto un porro o nunca han visto el polvo tú se lo enseñan y se lo van a echar como tal o algo porque no saben lo que es y eso hay que o sea tener el control tremendo sobre eso y la marihuana es otra discusión aparte pero ese fenómeno a mí me preocupa mucho más la violencia el crimen organizado porque ya hoy con un cuchillo lo que está haciendo la gente en Cuba es tremendo tú eres médico yo tengo muchos amigos médicos y me dicen ven conmigo un día a la sala de guardia de la Almejeira o de cualquier hospital sobre todo fines de semana para que tú veas como llegan cubanos aquí uno detrás del otro con tres puñalas con cuatro puñalas con un machetazo con los punzones y eso lo están haciendo niños de 14 años y 15 años son los principales homicidas hoy en eso por tanto una sociedad libre es libertad también para lo que no es bueno y eso hay que tenerlo bien y es una de las cosas que los opositores tenemos que expresar claramente en nuestro programa ¿tú crees que la familia cubana no tiene miedo de eso? cuando vengan esta gente aquí ¿qué va a pasar? aquí si hay la oposición aquí no hay control aquí no hay orden vamos a pasar de la represión a la libertad en absoluto y este delincuentón del barrio va o sea bueno eso es más o menos a grande rasgo lo que yo creo Cuba tiene un escenario parte de un punto distinto y puede avanzar mucho más rápido porque hay muchos temas que no los tenemos porque es un país bastante uniforme en ese sentido déjame llegar un poquito rápido para ir dándole un poquito de cierre yo creo que uno de los factores más importantes que tenemos para que esas cosas no pasen para que Cuba no se convierta en lo peor que hemos visto en Latinoamérica es el valor humano el factor humano el factor de la gente que está afuera experimentando cosas nuevas aprendiendo cosas nuevas mirando cosas nuevas y con ganas de regresar allá y hacer las mismas cosas todo lo que tú has aprendido en este país lo que vas a aprender algún día lo vas a llevar para atrás para Cuba lo que yo he aprendido lo que he aprendido lo que ha aprendido todo el mundo lo vas a llevar para atrás y lo que hemos aprendido es la productividad lo que hemos aprendido es la tecnología lo que hemos aprendido es la comunicación la libertad de expresión todas esas cosas las vamos a llevar para atrás para Cuba todas esas cosas las vamos a hacer parte de nuestra nación de nuestra forma de vivir de nuestra economía de nuestra política y yo estoy confiado confiado de que si seguimos haciendo esto llevando la información a la gente llevando el mensaje sin descuidar de que ellos también tengan un mensaje que puede ser atractivo para la gente que no está bien educada que no está bien posicionada solidificada en la educación política yo creo que podemos cambiar el país para bien para positivo y con el aporte cada uno de nosotros un cubano un cubano atrás del otro por eso somos más un cubano sumando al otro podemos evitar ese gran conflicto de convertirnos en lo peor de lo que no queremos del capitalismo porque aquí estamos aprendiendo lo mejor del capitalismo y no queremos llevar lo peor a Cuba y lo peor va a estar controlado por las leyes va a estar controlado por la política va a estar controlado por nosotros mismos que no vamos a permitirnos ser lo peor del ser humano yo creo que esa es la parte importante no perder de vista que la batalla sigue siendo de idea lamentablemente la frase la dijo este señor que no quiero mencionar Mordor que no quiero mencionar pero estaba estaba claro la batalla es de idea y nos las han ganado los posiciones nos las han ganado vendiendo el mensajito rosadito ganándose adeptos ganándose seguidores y replicando ese mensaje hasta la saciedad mientras nosotros seguíamos gritando tonterías y bajados los unos con los otros pero lo que traer ese mensaje es llevar ese mensaje a Cuba y informar educar y llevar lo mejor delante de la política cubana porque yo creo que esa es la solución y el camino para no convertirnos en lo peor bueno hay una frase de resumen de lo que ha dicho Heidel para mi la democracia y el capitalismo funcionan donde hay cultura correcto la cultura es el escenario donde florece la democracia y un capitalismo sano la violencia la corrupción el crimen en gran medida tienen un componente cultural enorme la cultura y la moral que impera en determinado territorio dentro de Cuba hay barrios donde ser guapo es bueno tú naces con eso si te criaste ahí y tú no le diste dos trompa a alguien usted no es nadie te dejaste quitar la merienda el esto el otro entonces si nosotros pero fíjate una cosa muy importante y nos hemos detenido tanto en esto porque el punto que tú planteas es crucial porque los cubanos tienen miedo de que Cuba se convierta en ese capitalismo totalmente desigual con tantas personas que no tengan nada con todo ese tipo de cosas ese proceso se está dando hoy y no nos damos cuenta la sociedad cubana bajo el comunismo que existe hoy se está polarizando de una manera muy rápida ya están los barrios con las mansiones con la infraestructura de vida de los millonarios y está el canal del cerro y alguno más que tiene la peor escuela los peores profesores o sea ya la sociedad se está polarizando yo creo que lo que hay es que llegar a tiempo de que ese proceso se consolide porque ya los comunistas tienen su hospital con sus recursos con todo eso y el policlínico del cerro no tiene ni cuero y eso es hoy yo lo que quería decir creo que él y después tú bueno como quieras ya ustedes dos y terminamos pero bueno los cubanos ustedes saben que somos muy apasionados como ya dijo Máximo si no llegamos a los pasados oye chapaca que ahí no te coge la yo decía que realmente los cubanos somos muy apasionados y como bien el generalísimo nos describió perfectamente si no llegamos nos pasamos y no es mi afán de cuartar el debate hemos tratado la problemática de Cuba de altaño presente y avisando que no en un futuro no se nos den pero a mí me preocupa grandemente porque me duele Cuba y todo lo que estamos aquí estamos porque nos duele mucho Cuba y el alma y yo he tenido la dicha bueno de estar hoy contigo aquí yo creo que a excepción de aquel niño que está allá afuera ya con hambre y que nos tenemos que ir no te vio cuando pusiste en ridículo al arcón ahí empezó realmente el nombre de ser ávila a crecer y he estado con Fariña cuando he venido aquí a esta ciudad que tanto amamos cuando es valiente y estuve con José Daniel he estado con muchos otros y me preocupa grandemente ver que a veces en la oposición no hay realmente la unión que yo quisiera ver e incluso hasta el respeto a veces y necesitamos un martir que nos vuelva a unir quizás ese martir pueda compartirse unir el de ser ávila que vaya por el mundo y lleve ese mensaje de paz de amor y de unión y no es convocar a la guerra necesaria como ya hemos dicho pero si me preocupa ver y si esa oposición se uniera un José Daniel que es de Palmarito yo soy de Palma en Palma es un pueblo donde la oposición creanme está muy arrasgada muy arrasgada y muy fuerte y hoy en estos momentos está en cuarentena prácticamente porque hay den que ocurre la zika y paludismo de veras y los centros de estudio lo han tomado como hospitales para porque no dan aguasto entonces bueno ya hablaron de esto él hablaba de si podíamos ver a un Farinha a un Feli Navarro a el esposo de Berta Sorense Héctor Moya a toda aquella gente que han dado y sacado su cara y ha puesto su pellejo sus años de libertad lo han lo han pasado en cárceles verlos unidos y verlos luchar por un mismo ideal no hay que redactar de nuevo el documento de los de Cristo pero bueno quisiera verlo eso y yo pido encarecidamente de que eso ocurra porque eso sería el primer y gran paso para llevarnos de una vez por toda a la libertad definitiva que todos deseamos muchas gracias gracias ustedes saben quién va a lograr eso ustedes ustedes que son el pueblo son los que van a lograr que los líderes se unan porque si depende del ego de cada uno de nosotros y todo eso va a demorar más ustedes que son los que hacen líderes a uno porque yo soy el líder de los que me eligieron para hacerlo y José Daniel es el líder de todos los que lo siguen y así sucesivamente yo creo que este es el momento no de tanto de los líderes como de los seguidores como de los cubanos como del pueblo de la familia de la persona creo que cada uno de ustedes tiene que exigirle a sus líderes esa unidad oye hermano ¿por qué tú no te sientas con el IESER? oye hermano ¿por qué tú no te sientas con... no, no nosotros te seguimos pero queremos verlo unidos a mí me lo está exigiendo Somos Más y estamos en este proyecto y por eso queremos hacer a final de este mes ya estamos en julio quisiéramos hacer el primer debate técnico profesional de la oposición cubana y vamos a citar a todo el mundo hayan querido participar o no de las elecciones con recursos nuestros fíjense nosotros en cada encuentro donde hemos ido y lo digo sin ninguna pena porque no es ninguna obligación al final decimos oye el que quiera donarle algo al movimiento aquí está Heidel que puede recepcionar eso para depositarlo al movimiento y queremos traer a José Daniel traer a Fariña invitar a Rosa María en fin y queremos como les dije en una universidad los podios y transmitir eso en directo para Cuba estoy seguro que eso va a ir de mano en mano como papa caliente y estos locos a seres estos son cubanos y están hablando aquí de Cienfuegos de cómo se va a resolver el tema aquí del turismo los callos que se yo del salario de esto la respuesta que no me está dando a mí ni de Canel ni del otro mira esta gente están pensando en nosotros y aparte de eso hacer preguntas desde Cuba oye nos escriben desde Palmasoriano y le quieren hacer una pregunta a Eliezer Ávila en Palmasoriano tenemos un problema de dengue ahora mismo que está en esto la salud ¿cuál es tu visión sobre ese asunto? eso lo vamos a hacer a final de este mes y yo creo honestamente que vamos a marcar un antes y un después en el criterio que tengan los cubanos sobre la oposición no tenemos que coincidir en todo a lo mejor tenemos ideas distintas sobre algo pero tenemos que ser honestos y decirle a los cubanos lo que nosotros queremos a lo mejor cuando vemos que no nos siguen por eso y decimos pues hay que cambiar el programa pero hay que decirle esas cosas ok bueno dime maestro buenas yo te estoy escuchando hace rato ahí te ve ahí te ve no yo espero que me hayas estado escuchando si no la respuesta que tú haces yo te estoy escuchando hace unos días sobre el tema sobre cómo se va a llevar el problema de Cuba de todo lo que tú dices y a mí yo hasta ahora he conversado con muchos opositores el único opositor que hasta ahora ha dicho que como una elección de presidente ha sido tú no sé si me entiendes todo el mundo hablaba en Cuba de cambio o no tenemos que ver de qué forma le decimos a la gente la programa de los derechos humanos ese el librito ese que se repartía en Cuba porque yo tuve ese libro también los cursitos de cambio pero si te acuerdas eso pero hasta ahora es la única persona que está haciendo como si fuera un sistema ¿no? como elegirte como presidente de Cuba no sé si me entiendo todos los demás han hablado sí de eso pero yo nunca había hablado por ejemplo a Joana y Sánchez hablar de no eligen a más presidente yo voy a hacer cambios dentro del país nunca le he oído hablar de eso bueno es que es que una de las cosas que persigue este proceso que estamos haciendo es definir quiénes son políticos y quiénes no porque no es lo mismo sociedad civil que periodismo que partidos políticos precisamente exacto Joana y Sánchez lo ha dicho por activo y por pasivo es una persona que quiere ejercer el periodismo en libertad quiere tener un medio en Cuba y no quiere ser ni diputado ella quiere estar en la posición como buen periodista de Franco Tirador aquí yo le voy a tirar Eliezer al que surja al otro al otro voy a fiscalizar desde la ciudadanía voy a investigar voy a aportar elementos en libertad hacer una buena prensa y yo creo que eso es lo mejor que ella si es su vocación es lo que sabe hacer yo lo que no tengo muy claro es quiénes son los políticos y por eso me parece que la postulación a algo va a ser el primer ejercicio político que usted haga porque a lo mejor usted dice mire yo lo que quiero hacer es bulla toda la vida y además ser bulla está muy bien de vez en cuando hay que ser bulla pero usted quiere pasar de ahí a la profesionalidad en eso porque criticar es una cosa pero resolver el problema es otra en cualquier país del mundo para resolver el problema usted tiene que sentarse fíjate un político tiene que trabajar en equipo por obligación porque ahora mismo decimos oye el acueducto en Santiago de Cuba y yo que sé de recursos hidráulicos si fuera Fidel lo resolvía porque él era el hidráulico en jefe el guayabal en jefe la manguera todo estaba centralizado sí, sí, sí pero un político moderno que se respete ante cada asunto tiene que consultar un millón de gente ahora eso es trabajo eso es exposición eso es eso es una pincha tremenda ahora ¿quién lo quiere hacer? ¿y cuáles son las ideas que tiene para eso? me parece vital no lo has escuchado porque yo estoy impresionado igual que tú de que ahora con esta oportunidad a lo mejor también es que hay mucha gente que ha hecho campaña en contra fíjense no solo porque es conmigo si tú quieres la prueba mañana saca un proyecto para unir para hacer lo que tú y vas a ver que vas a cerrar tu cuenta en Feu pero eso es el sistema también claro claro eso puede y lo tú sabes lo más jodido de esto que el sistema paraliza también a la oposición claro o sea le mete le inyecta el miedo esto no este es de la seguridad el otro el otro y con ese a mis amigos en Cuba le decían que era de la CIA y a los opositores entonces que soy de la seguridad y a los opositores en Cuba por ejemplo tú eres el partido yo pertenezco también y a mí me llaman y me dicen mira les he recibido 500 dólares ¿cuánto estoy a ti? exacto siembran toda esa materia pero bueno lo que me gustaría es que todos ustedes asumiendo el llamado que tú estás haciendo le hagan la pregunta a los líderes de oposición claro ahora mismo llegando a la casa ahora en el DEFL le dicen Fariño tú quieres ser presidente mi amigo tú bueno perfecto que tú sabes de este proyecto y ojalá nos den una opinión por escrito vaya para saber por donde van los tiros pero yo si creo que seguirnos vendiendo en el mundo como la oposición política cubana y no tener un proyecto democrático entre nosotros para elegir un frente común que represente a todos los cubanos libres del mundo me parece que estamos perdiendo el tiempo nunca que ellos tratarán un contrario claro claro es que ese es el punto ¿contra quién? es Diacanel pero ¿contra quién? para que la gente ponga la vista en algo precisamente no sé yo en Cuba voy hasta a Bospin creo si no lo voy a estar oír lo escuché lo escuché lo escuché fue el único el único opositor que yo conocí y conocí en Cuba en persona en Reparto Mañana yo lo conocí es de mi barrio yo soy de Reparto Mañana la dos casas de mi madre yo vi un documental el otro día que puso el Chucho sobre Ricardo Bofill que incluso Fidel habló de él varias veces el único opositor que yo vi en la televisión a mí me pareció un tipo inteligente interesante esa frase de vivir de cuento sí sí de ahí entonces yo he escuchado eso que siempre ahora yo estoy viviendo tus directas como que estás haciendo un movimiento de presidente para elegirte presidente bueno estoy haciendo un movimiento eso es importante porque tiene mucho celo con lo de presidente es unas elecciones para elegir un frente común de oposición eso en primera instancia incluso sería magnífico por votar por un candidato porque además ¿cuál es el candidato de la mesa? en Venezuela era Capriles en primera instancia después fue otro después se separaron pero las personas necesitan una referencia precisamente cuando se hable de oposición ¿quién representa a la oposición? es lo que estoy hablando yo porque por ejemplo en Cuba están las damas de Blanco por un lado mira las damas de Blanco no son un partido político tienen una líder Berta Soler pero no son un partido político no la apoyan el Tomasea Gutiérrez que era del Partido Liberal eso sí pero yo nunca vi nadie decir no yo quiero ser presidente no era como críticas hacia el gobierno pero ¿sabes por qué no lo dijeron? ¿sabes por qué no lo dijeron? porque ¿qué pasó cuando yo lo dije? un millón de críticas precisamente ahora es que yo estoy escuchando pero bueno en algún momento en la historia se usan las ideas al respecto al respecto a las críticas siempre el otro día también hablaste sobre el sistema de bloqueo de Cuba estabas en contra de eso yo yo pienso que no el bloqueo es lo que se debe como especializar más no sé hacer una mejor forma de Estados Unidos de bloqueo no el bloqueo ese que tiene Cuba porque el bloqueo que tiene Cuba no es no es nada es como por ejemplo aquí en Estados Unidos una persona que no tenga crédito no puede trabajar puede puede hacer muchas cosas pero el embarque no existe el embarque no existe el bloqueo como tal no existe bueno entre otras cosas por eso estoy en contra de la manera que está es solamente un pretexto para aquel lado y al final ahora mismo acaba de salir la noticia que le compraron el principal exportador de alimentos a Cuba es Estados Unidos y además te voy a ser muy franco ahora que estamos en cámara aquí yo soy una persona considero que soy un demócrata y además respeto y agradezco profundamente que tú tengas por ejemplo ese criterio yo que aspiro a representar a la mayor cantidad de cubanos posible moralmente éticamente no puedo aprobar lo que hizo Marco Rubio ahora de bloquear una cuestión para exportar alimento a Cuba porque los alimentos del comité central están garantizados ahora donde va a faltar el pollo no es en el comité central entonces a mi juicio persona en el mundo gobierno en el mundo que directa o indirectamente ayude al bloqueo nacional que tenemos en Cuba que la situación sea peor yo estoy en contra yo el cubano primero el cubano después y el cubano después de eso y la manera de hacer cambiar a Cuba para mí es que el cubano entienda por conciencia que vive en un mal sistema yo no voy a contribuir a que nadie le apriete el cuello ni el estómago a los cubanos para que diga lo que yo entiendo que debe decir porque me parece que no es una manera de hacer a cualquier país que tú le quites la comida chilla sin embargo eso no sería ni justo ni sería ganar una batalla dignamente pero eso es parte del sistema comunista el sistema comunista te controla la comida pero yo has dicho la mejor verdad del mundo y tú eres comunista yo no entonces no podemos hacer lo mismo que hace el sistema comunista a mí de hecho cuando me han dicho vamos a ir a hacerle un acto de repudio a fulano que fue policía yo le digo ¿qué? yo lo que estaba hablando es sobre el bloqueo o sea hacer lo mismo en contra no, no, no o sea la oposición tiene que demostrar que representa a los cubanos y si tú representas a los cubanos éticamente te repito hay personas que apoyan el embargo que si hoy fuéramos a elecciones te lo digo así con toda honestidad no cogen un voto porque cuando cuando le traen elecciones sale todo y cuando en plena televisión nacional digan tú apoyaste el embargo o bloqueo como tú le digas a Cuba tú estuviste de acuerdo cuando la fundación tal te mandaba 20 dólares y tú estabas mejor pero mi abuela que es jubilada y 20 cosas y todos esos cubanos tú estuviste de acuerdo en que no exportaran pollo a Cuba eso va a tener un costo político te lo puedo asegurar por eso quiero que quede grabado hola yo no yo estoy totalmente en contra de eso el problema del bloqueo son una serie de medidas bastante largas que ahí entra la ley de ajuste cubano que es el cubano que tiene derecho al año y un día que se le dé una residencia entra en el asunto del bloqueo que es decir que al quitar el bloqueo ya el cubano no tiene ese derecho son leyes distintas pero de todas maneras va a tener más derecho porque nosotros nos van a levantar la visa a nosotros nos van a levantar la visa aquí la de trabajo la de estudiante la de lo que sea porque un país próspero al lado tuyo que negocia contigo al mismo nivel nosotros vamos a hacer como es Canadá con el tema de Estados Unidos bueno en caso de cambiar el sistema estamos hablando de cambiar el sistema sí pero el principal daño del bloqueo es psicológico más que todo es un pretexto es la cuestión moral que crea el asunto o sea la oposición cubana toda la vida ha habido dos problemas con ella de parte de la propaganda una se llama dinero y la otra se llama bloqueo si tú eres una persona que apoya una política de una potencia extranjera cual sea que en cierto modo y no en cierto modo en total modo es contra tu país míralo como lo mire si lo miras con la pasión con el esto lo otro sí pero es bloqueada tu abuela que está allí porque lo que a mí mejor es que a los comunistas no les falta nada y entonces no para que los militares no eso el yerno este de Raúl tú crees que ese hombre toma vino de cinco pesos ni nada de eso entonces a los que menos incidencia le hace eso es a las personas que supuestamente está dirigida a eso es lo que yo quiero llegar que bloqueo sea a esas personas y cómo hace eso que bloqueo sea a esas personas por ejemplo un ministro eso que saca por ejemplo a un país eso y ahí lo bloqueen que no cojan presos sin embargo no hacen eso exactamente eso por ejemplo los funcionarios de la embajada de Cuba en Estados Unidos viajan a Miami andan paseando por Miami que esa gente lo pongan también no sé si me entiende que sea una ley contra esta gente no exactamente contra el pueblo eso sería otra cosa y a lo mejor estaríamos de acuerdo en eso pero el otro día hablaste sobre como por ejemplo que un carro del año 50 ya era más profesionalizado no sé que estaba más especializado a un carro de 2018 que uno tenía el capturador la hora este no tiene algo eso hablaste que sea un bloqueo así que se vaya como como inicializando una cosa que sea más fuerte no sé que no sea ese bloqueo ese que es inexistente que lo que sirve como para para el gobierno de Cuba apoyarse en eso y acabar con el pueblo ok no sé la idea mía sobre eso es es tu opinión me parece genial oye es inexistente terminaste o te queda no 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 ya ya no termine ya ok Carmelo contigo cerramos yo bueno contigo y las conclusiones aquí del primer secretario venimos juntos de Cuba hemos trabajado juntos si quería responderte una cosa desde Cuba si hubo una mesa de diálogo una mesa donde muchas personas se postularon en Coco Manuel Castamolúa muchos partidos políticos tardan de eso lo que pasa es que a lo que dice el diberto no hay un unión mi respuesta cuando nos sentábamos en tu casa que tuviste aquella idea de oye vamos a hacer un audiovisual de que venga tu esta que venga José Daniel vamos a hacer esto mismo que hoy te estás haciendo aquí tú querías hacerlo allá yo solamente quiero hacer una pregunta si no se lograra esto con el tema de los otros líderes políticos que están estamos siempre no llegamos a concretar una idea cuál sería el camino de sus mujeres o tu compromiso hacia un exilio hacia un grupo de humanos que estamos aquí que sí que es un camino porque hoy estoy exilio aquí que no te sigo en Cuba no tenía otra opción porque yo lo digo así llegó el momento que me cansé me cansé yo quiero tengo que pensar en mi familia fueron 14 casi 12 o 13 años y dije ya ahora te veo aquí no te podía seguir porque estoy en mi trabajo pero hoy mi esposa me dijo comiense en estar estaba en mi casa y me dijo vamos a donde tenemos a lo mejor no puedo terminar no podemos conversar pero creo que sería somos más si sigue o hay un camino el camino de somos más va a ser hacer lo mismo que si se hubieran integrado todos los demás somos más va a ser campaña va a seguir sumando las personas va a seguir y nadie va a tener la moral después de decir ah pero tú estás hablando para tu para tu partido porque yo estoy haciendo hoy una invitación a todo el mundo el que no se quiso subir al tren de la política nosotros vamos a acelerar el tren vamos a ir adelante con somos más y con y sabes que va a pasar que cuando vean que todos los cubanos del mundo entero están apoyando el proyecto entonces ellos mismos van a proponer espérate me subo al tren me sumo y ahí no ahí le vamos a dar la bienvenida con toda la fuerza pero lo que si no va a pasar es que la pereza el acomodamiento la inercia nos lo que no va a pasar es que nosotros nos frenemos porque ahora mismo yo tengo aquí ahora mismo la invitación de lugares a los que ni siquiera me alcanza mi tiempo porque yo tengo que pedir permiso en el trabajo también para venir aquí para poder ir Kentucky New Jersey el otro lado los cubanos están respondiendo de una manera como nunca antes había pasado en el mundo entero no solamente en los Estados Unidos en el mundo entero y sabes que castrar esta energía sería un crimen de lesa humanidad por eso nosotros vamos a avanzar a toda máquina somos más todos los que han empezado a hacer propaganda nosotros tenemos el equipo listo hemos conocido en cada una de estas ciudades diseñadores editores artistas tenemos artistas en el mundo entero personas cantantes pintores de todo tipo que están listos para empezar la campaña por el cambio en Cuba desde todas partes del mundo y yo no he dado la luz verde a eso por respeto a todos los demás partidos a que empecemos juntos este camino el día 5 a las 12 de la noche si no están las personas que dicen voy a participar en el proyecto voy a exponer mi programa le voy a decir a los cubanos lo que yo quiero nosotros el día 6 amanecemos en campaña en somos más porque es lo que yo represento esa es la la convicción que tengo y honestamente con la fuerza que estamos reuniendo yo creo que vamos a hacer una inmensa obra y una gran diferencia oye y de verdad gracias por gracias por venir bueno ahora sí venga quiero ser concreto para tirarnos la famosa foto del grupo el que no esté el que no esté en la foto aquí hoy se va a masticar las uñas los pies los dedos pues yo viví en Houston ese día de aquel año donde se puso la semilla aquella y por el atasco dije no hoy después que se yo en Photoshop van a arreglar la foto y van a poner la carita oye tu esposa cuando se fue a presentar yo pensé que era del ballet de Lija Alfonso algo así muy elegante bueno quiero ser concreto los opositores por supuesto están lidiando su grupo están proponiendo ideas para un cambio en Cuba la pregunta a mí es la siguiente ¿cómo se van a lograr las elecciones? ¿cómo una vez que ya sea mayoría el voto de los cubanos y demás ¿cómo se va a elegir el presidente o candidato para la candidatura candidato para la presidencia ¿quién va a ser estricto con esos votos con llevar a cabo el proyecto de elección? una vez que se elija el presidente esa es la segunda pregunta ¿tú te estás refiriendo en estas elecciones primarias las elecciones de oposición? sí ok porque cada partido tiene su líder como Rosa María Payá tiene su grupo pero fíjate Rosa María Payá dice manifiestamente que no tiene una aspiración política tiene un proyecto que es una idea para que todos los demás de alguna manera abracemos ese proyecto y echemos adelante pero yo tengo la curiosidad también de saber si Rosa María es una colega que puede ser parte de un gobierno en Cuba y cuáles son sus ideas no si me dice que no yo estaría sumamente decepcionado porque creo que Rosa María es una persona con muy buena energía joven con experiencia con buenos contactos en el mundo entero pero creo que a veces nosotros estamos acomplejados con esa falsa modestia oye fulano hace falta que tú seas ay yo no yo estoy aquí para ayudar a ellos lo que se pueda pero no y la política no se puede hacer así yo por eso te admiro esa responsabilidad no la tiene cualquiera entonces tú has sido un líder en ese aspecto llevando la palabra a cada ciudad de Estados Unidos los cubanos que estamos en el exilio y por eso te admiro pero si quería saber una vez que ya eso no sé las Naciones Unidas son las que van a ayudar no tu pregunta concreta en realidad te leíste el proyecto no me lo he leído no me lo he leído en general pero pero viste sin hacer las tareas ya se elija ese no pero espérate vamos a ir por parte tú dices quién va a asegurar la legitimidad libertad privacidad todas las condiciones del voto bien cómo está esto fíjate que esto es como dice cómo se llama este negro excelente que canta en Cuba no tú que sí le sabes a los trabajadores que hacen William Vivan lo tengo todo pensado mira la Comisión Internacional Electoral está compuesta por delegados de todos los partidos se acabó el tema de que somos más control del asunto si un Paco participa un Paco tiene un delegado en la comisión un rector de la comisión electoral si somos más participa tenemos a Johanna probablemente ahí Johanna que más sabe de todos nosotros y así todas las fuerzas políticas esa comisión donde tiene un rector cada fuerza política va a estar integrada además por el 30% van a ser observadores de organizaciones internacionales especializadas en elecciones complejas las Naciones Unidas tiene organismos para eso y ya los consultamos y nos dijeron por fin los cubanos van a hacer algo ahí para eso y están listos no hablan español pero son expertos en elecciones en países tú sabes en África en Asia en esto donde ha habido guerras tremendas y son mediadores reconocidos bien y aparte de eso vamos a tener el 70% está dividido en 15% es observador internacional y 15% notables cubanos aceptados por todos los delegados o sea observadores cubanos que van a ser puede ser grandes artistas intelectuales líderes de pensamiento morales de la sociedad cubana a lo mejor Calviño está ahí que se yo Silvio Rodríguez no pero notables cubanos van a estar ahí o sea vamos a tener observación de terceros nacional e internacional y esa es la comisión y ya tenemos además pensado la herramienta que va a ser auditada por el comité tecnológico de estas organizaciones que certifican sistemas electorales tenemos un equipo en tres países distintos haciendo tres propuestas distintas de plataformas electorales digitales para los lugares donde no se puede hacer el voto oficial o sea aquí en Houston habría una urna en un colegio electoral en Houston puede ser en la casa Cuba puede ser en una iglesia puede ser en un lugar neutral que ahí el amigo seguro conoce buenos lugares para eso y va a estar custodiada por el club cívico de aquí que son ustedes y otros que le puedan interesar y ustedes van a elegir la comunidad cubana de Houston va a elegir su mesa electoral bien pueden hacerlo por concurso por quien se presente en fin ustedes buscan el sistema siete personas seis personas que van a estar en la mesa y el conteo va a ser público como en cualquier ejercicio uno para esto dos cantados ahí que todo el mundo lo oiga en todos los lugares donde el voto pueda ser físico va a ser físico tal vez en Sanquís y Neve hay cinco cubanos que van a votar allí bueno Estados Unidos hace voto electrónico y muchos países tienen el voto electrónico como apoyo al voto electoral pero por sistemas que son absolutamente confiables en ese sentido un voto una persona una identidad eso lo tenemos a nivel de infraestructura bien pensado respondido a la primera pregunta la segunda una vez que eso pase hay un candidato a la presidencia y además como es como es que se va a hacer efectivo la presidencia en Cuba si pero es que no es ver lo malo de no leerte eso no estamos creando un gobierno paralelo no estamos eligiendo un gobierno para Cuba no estamos haciendo un gobierno en el exilio no estamos haciendo nada de eso estamos siendo estamos eligiendo la representación legítima de una asociación que se llama asociación de cubanos libres del mundo entero porque en el mundo entero es legal asociarse por tanto estamos asociados todos los cubanos que quieren un cambio democrático en Cuba están eligiendo quienes lo representan esto es sumamente importante porque a partir de ahora a todos los efectos nacional e internacional la representación está electa tienen miles de votos detrás que lo respaldan por tanto para cualquier cosa ya los líderes de los cambios en Cuba no es ni el gobierno de Estados Unidos ni la ONG ni la fundación de ningún lado es la oposición cubana electa a tales fines pero ¿cómo entonces va a ser efectivo esa elección del presidente del gobierno? es un frente común de oposición que a partir de ese momento empieza una tarea grandísima de promoción de propaganda porque tenemos que lograr que el presidente de esos 3 millones de cubanos sea el presidente de 14 millones ¿ok? entonces a partir de ahí no es que el trabajo finalice es que empieza lo que estamos buscando es fuerza unidad legitimidad para entrarle a Cuba con todos los hierros si no se hace esto primero no se puede hacerlo exacto es un paso es un pasito después la idea es común llevar eso precisamente a Cuba pero fíjate que donde quiera que se pare bueno primero si lo supiera ahora mismo ni siquiera te lo dijera porque nos van a bloquear después la vía el barco en el que va pero dime o sea lo que me refiero es que por ejemplo Castro Batista empezando por Batista creó una dictadura y fue a base de 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 nosotros lo vamos a llevar por otras vías ahora esta parte va a ser a base de democracia elección pero si o sea como se llevan todas las novelas las series todo lo que está prohibido en Cuba cómo se lleva el cubano lo hace y está en cada barrio en cada casa en cada familia se creó en las narices del sistema una gran transnacional que se llama el paquete que es la empresa más masiva con más empleo con más de todo lo que existe hoy en Cuba entonces la pregunta este es el paquete político o sea buscaremos la manera de entrarlo pero que este fenómeno se va a convertir en un hecho y una realidad dentro de Cuba estoy totalmente seguro atención segundito atención segundito tenemos que que parar el streaming porque se nos va a cortar bueno entonces espérate hazme la pregunta son los 10 minutos o menos probablemente muchísimo menos de 10 minutos no no un minuto esas mismas preguntas las podemos hacer fuera del streaming y si quieres déjalo un momentico solo para decir una conclusión realmente una recomendación opinión más bien es que el capitalismo en Latinoamérica no creo que sea eficaz porque existen la pobreza y la extrema riqueza entonces estoy más de acuerdo con el capitalismo europeo que es más la estabilización pero la diferencia entre Latinoamérica y Europa no es el capitalismo es la educación el capitalismo señores entremos una cosa el capitalismo es en manos de quien está la capacidad productiva del país en eso Suecia y Perú están iguales la capacidad productiva está en manos de la propiedad privada ya lo de que vamos a hablar después de eso ya no estamos hablando de capitalismo estamos hablando de educación integración tecnología emprendimiento capacidad de las comunidades marginales de insertarse en el motor todo lo demás que estamos hablando políticas sociales transparencia corrupción violencia pero eso no estamos hablando ya de capitalismo estamos hablando de un montón de cosas más el capitalismo como fenómeno del capital en sí es quien tiene la capacidad o sea en Cuba que es lo contrario la mayor cantidad de o sea la producción de bienes y servicios o la acumulación de riqueza solamente la puede hacer el Estado ese es el comunismo el capitalismo le entrega a las personas esa capacidad lo pueden hacer ustedes entonces en eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo el capitalismo termina ahí ahora lo que hagamos después de eso es lo que va a marcar la diferencia el tema es que España está lleno de ingenieros de máster que se yo y en Colombia probablemente hay lugares donde todavía aprendería leer y escribir ese es un problema ese es el verdadero problema del asunto no el capitalismo lo que pasa es que para todos nos metieron el capitalismo en la propaganda el capitalismo el capitalismo pero el capitalismo es lo más lógico o sea la humanidad siempre fue capitalista o sea no pero es que ese es el asunto que no existen diferentes tipos de capitalismo existen diferentes contextos culturales educacionales empresariales en fin en los países pero el capitalismo es tan sencillo que es eso o sea Suecia es tan capitalista como cualquier otro país lo que pasa es que Suecia cobra unos impuestos altísimos y reinvierte gran cantidad de sus impuestos en formar a una o sea pero te das cuenta que tú sabes que yo soy capitalista y socialista no 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 te lo explico yo soy capitalista antes de impuestos y socialista después de impuestos toda la producción de bienes y servicios en manos de la gente a todos les voy a cobrar su poquito y cuando tengo aquí digo ¿cuántos tenemos aquí? 10 millones de dólares perfecto vamos a empezar por una cosa población vulnerable del país los que no pueden primer lugar aquel que le falta la capacidad racional para hacerlo aquel que le falta los brazos y un pie aquel que lo primera primer punto dignificar la vida de esas personas fíjate que una sociedad se mide por cómo atiende a las personas que no pueden hacer determinadas cosas incluso después de eso vamos a hablar de las mascotas sociedad que no cuide sus perros sus palomas sus gatos es una porquería de sociedad y ahí vamos a empezar ay nos quedaron 3 millones de dólares perfecto a los emprendedores hay que ayudarlos también y hay que pagarle todavía más curso más emprendimiento porque saben que que los emprendedores cubanos van a competir con los emprendedores del mundo entero y yo quiero que los emprendedores cubanos ganemos la competitividad por la producción porque los exportadores cubanos también van a exportar productos que se exportan en otros países por tanto si el propio estado no reinvierte también parte del dinero que le está cogiendo a esos mismos emprendedores no lo reinvierte en crear más oportunidades para ellos mismos a lo mejor estamos mejor respecto a lo que estamos ahora pero respecto al mundo nos quedamos atrás por tanto yo el sueño mío es en el 2025 enviar al espacio el primer satélite cubano con tecnología cubana claro asesores de los que han mandado satélites ruso, chino, americano que se yo pero lo podemos hacer señores yo quiero decirles voy a hablar no a título personal sino a título de Casa Cuba porque soy uno de los directores de Casa Cuba dicen que pienso venir pronto si me puedes dar saber para atenderte un poquito mejor en Casa Cuba darte una placa porque te la mereces y a todos ustedes que están aquí el 20 de octubre tenemos un carnaval cubano en el Arabia el Shine en el Halloween así que están todos invitados el 16 de este mes tuvimos una fiesta gratis con comida para tratar de levantar Casa Cuba y seguir haciendo por los cubanos entonces el 10 de ahí le pido que se puede darme cuando viene de siempre yo mañana mira yo me voy pasado mañana así que mañana si tú tienes chance a mí me gustaría visitar la Casa Cuba si no puedes te aviso para la próxima ahora conclusiones conclusiones me voy a parar porque hay una pila de ustedes ahí parados indisciplinadamente desde el fondo de todo mi corazón gracias por venir y no lo digo como un protocolo le doy las gracias a nombre de todo el movimiento y a nombre de tantos cubanos que ven en esto que estamos haciendo una gran esperanza le repito que los protagonistas de este proceso no van a ser los líderes van a ser ustedes que van a forzar a los líderes a ser mejores líderes hay gente que dice que la mujer hace al hombre el hombre hace a la mujer yo digo que los seguidores hacen los líderes y por tanto hay que exigirle a los líderes también cuando están un poco perezoso que se muevan de su zona de confort les quiero pedir Hayden no sé si podemos tener un blog con un lapicero o algo así si bien vamos a poner eso me gustaría los que quieran hacerle una donación de un peso dos pesos a Somos Más lo hacen con Hayden yo no traje impresos nosotros tenemos bonos del movimiento con marca de agua con 20 cosas pero los tiene Johanna y yo vine de Virginia y no los tenía pero quiero quedarme con su nombre su correo ¿para qué? para que cuando vengamos de nuevo ya no sea casualidad que ustedes se enteren sino que les llegue un correo con la invitación a Casa Cuba a hacer un evento más grande todavía con muchas más personas entonces hacemos eso bien y muchachos les digo honestamente yo no sé si yo soy medio unidad no sé ni lo que es ser medio unidad pero les digo algo todas las cosas que yo he hecho en la vida las he visto antes por alguna razón es como si fuera un déjà vu algo de eso le dicen el déjà vu más lindo que yo he tenido en mi vida es con respecto al futuro de Cuba yo me he visto caminando por Cuba lo he contado varias veces y cada vez que lo cuento me erizo yo me he visto varias veces caminando por las calles de esa Cuba si yo se las pudiera contar a todos los cubanos creo que todos la buscaríamos y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora vamos a hacer que todos los cubanos vivan el déjà vu del futuro ok gracias a todos por venir y de verdad vamos a dar un aplauso nosotros mismos todos ustedes y ahora vamos a hacer la foto de la cumbre todos los machos grandotes esos hay por ahí detrás los que comimos menos leche condensada al medio y los millennials de ahora y eso que ya fue moringa y esas cosas